¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más del Campeonato Mexicano de Rainbow Six. Yo soy Foxtrot y estoy con SkyShock. ¿Cómo estás Sky? Muy contento y emocionado ya de ver este gran enfrentamiento que va a abrir este domingo. Jornada número 4 del Campeonato Mexicano de R6. Estral en contra de Ateris, un duelo sensacional que mucha gente ya ha estado esperando. Hay muchas emociones, mucho en juego también detrás de esta partida. Así que estamos listos para iniciar. Sí, justo el equipo que pueda sumar de a dos o de tres puntos va a ser clave para mantener puestos dentro del top 2. Recordemos que en tabla de posiciones los dos primeros equipos que clasifiquen al Major serán los que tengan el mayor número de puntos a lo largo de este primer split. Y podrán jugar lo que es el Major México que se disputará en agosto. Para que lo tengan considerado. Va a ser muy interesante ver quiénes terminan en esos dos lugares porque por ahí anda Pixel, por ahí amenaza Timbers. Hay varios equipos así que el juego de hoy es clave. Para darnos los análisis a través de toda la partida, de todas las series del día de hoy tenemos a Ángel del otro lado. ¿Cómo estás Ángel? Bastante bien, listo para este enfrentamiento que se viene candente. Ahorita las pasiones están encendidas porque tenemos un Ateris en contra de Estral que pinta para, como lo decían, ir a los primeros lugares. Si Estral se va con la victoria perfecta, pues llegaría a 11 puntos y se quedaría a 5 de diferencia con el segundo lugar de la tabla general. Si Ateris consigue esas tres unidades, pues estaría en un empate con 8 puntos precisamente con Estral. Entonces va a estar bastante bueno. El segundo de ellos, pues bueno, es Chivas en contra de Met, los cuales pues necesitan sumar puntos. Los Xolos vienen enojados, listos para morder a unas Chivas que también quieren salir por ahí del fondo de la tabla general. Pero para todo esto tenemos a los mejores casters, Sky, Fox, ¿listos? Nosotros. Ya, los mejores casters. Aquí está, un título muy, muy amplio. Por favor, que me haces. Ahí estamos, vamos a echarle ganas nosotros el día de hoy para traerles toda la acción de este Estral en contra de Ateris y después México Esports Team Met en contra de las Chivas. Pero antes de saltar la acción, ¿por qué no revisamos la tabla de posiciones? A ver cómo están estos equipos. Sí, como lo mencionábamos, Estral tiene 8 puntos, lo cual lo mantiene en el tope de la tabla. Ateris de ganar la partida, victoria perfecta específicamente, lograría llegar también a las 8 unidades, empatando en primer puesto con Estral Esports. Ahí Pixel, bueno, pues dejó caer la oportunidad en su enfrentamiento el día de ayer, así que podría peligrar su posición en el segundo puesto de la tabla. Después viene Timbers en quinto lugar, cambiando lugares con Infinity, Chivas con 3 puntos y Mexico Esports Team con solo un punto a lo largo de este primer split. Qué difícil situación. Sin embargo, de todas formas, haciendo un poco de matemática y considerando la cantidad de puntos restantes para disputar de estos equipos, Met todavía tiene chance. Sí, o sea, tendría que no volver a perder y ganar fuerte. Y esperar resultados, ¿no? Sí, de un día para otro pueden cambiar las cosas ahí en la tabla. Empezamos con Pixel en primer puesto y ahora tenemos a Estral en primer lugar con 8 puntos que se enfrentan el día de hoy contra Ateris. Ateris del top 3 es el único que no tiene una victoria perfecta. Hoy va a ser muy complicado, pero una victoria perfecta aquí contra Estral, pues sería lo necesario para que Ateris empiece a asegurar esos primeros dos lugares en la tabla. Aquí tenemos a los gandallas que juegan en Ateris. Ahí están estos muchachos. Un saludo para todos ellos. El Alan, el Kef, Huicho, Gabo y Lua. Los que jugarán por parte de Ateris, pero sus rivales serán los chicos de Estral Esports que los veíamos el día de ayer. Sigmas, Skimsie, Toski, Pixie y Fungie. A ver, digo, habrá que revisar ya la alineación dentro de la partida, pero el día de ayer jugaba Joker en el roster de Estral y por lo que hablamos con Sigmas, ellos mencionaban que era para darle oportunidad de juego, que pudiera estar aquí, que pudiera haber debutado dentro del campeonato mexicano. A ver si van a mantener esta idea. Es una partida delicada. Yo creo que Skimsie regresará a la alineación titular para tratar de ir con todo sobre las serpientes de Ateris. Seguramente sí, ya veremos. Lo que sí tenemos listo es el bloqueo de mapas. Aquí está. Vamos a empezar a vetar algunos mapas y seleccionar dos. Yo creo que van a ir ahí estándar, ¿no? Un Villa Clubhouse, una cosa de esas y listo. Sin meterse en muchos problemas. Sí, ¿sabes algo importante? Yo creo que si se elige Clubhouse va a ser por decisión de Ateris. Esto porque ya tiene mucha información de Estral a lo largo de todo el campeonato mexicano. Entonces, esa podría ser una opción de Ateris para tratar de contrarrestar estrategias que ya le ha visto a los faraones. Por lo pronto, los dos primeros baneos son Litoral, Coastline y Parque para el equipo de Estral. Oregón también saldrá. Uy, se puede cerrar, ¿eh? No hay sorpresas. Hasta el momento podría aparecer por aquí consulado en una de esas. Café de Ostojevsky. Ah, mira, bien. Yo creo que esa fue una decisión correcta por parte de Estral, justo considerando que ya habían participado muchas veces en jornadas anteriores en este mapa específico. Entonces, no querían quemar cosas. Así que igual y hoy veremos estrategias nuevas. Consulado para Ateris. Consulado para Ateris. Ahí está. Y el último bloqueo puede ser Villa o puede ser Café. Es Villa. Entonces, Consulado y Café me gusta. Me gusta algo diferente para los dos equipos. Consulado para Ateris, Café de Ostojevsky para Estral. Esos son los dos mapas que tenemos para este enfrentamiento. Recuerde que usted haga sus apuestas ahí en el hashtag MXR6. ¿A quién le va? ¿Por quién está? ¿Qué quiere? Victoria parcial para uno, empate, victoria total, lo que quiera. Lo puede hacer en el hashtag MXR6. ¿Cómo está disfrutando de este enfrentamiento? Y la comida también. Sí, no puede faltar. Ya es tradición, ¿no? Ya es tradición. La botana. Ayer nos enviaron ahí unas hamburguesotas. Y a ver qué se están comiendo el día de hoy. Una opción vegana. Puede ser también. Sí, puede ser. Alguien de los fans que esté viendo el día de hoy. Todo al hashtag MXR6. Nosotros estamos listos para una partida muy importante. Justo. Ya tenemos los mapas. Será el mapa de... Ah, caray. Consulado y Café. Consulado, perdón. Consulado y Café de Ostojevsky. Para... Los acabo de ver, no puede ser. El problema es que no los apunté. ¿Sabes? Eso voy a hacer. Hay que comer más zanahoria, creo que es. Para la memoria. O era para la vista esa. Para la vista. No, con razón. Con razón se me olvida todo. No, con razón no me acuerdo de nada. Pues ahí está. Sí, pero ya voy a apuntar, ¿eh? No se preocupe. Muy bien, muy bien. Ahí estamos listos para este primer enfrentamiento. Hashtag MXR6. Los jugadores están preparándose, ya están emocionados. Fueron a soltar el miedo, eso que nos comentan. A tirar el miedo por ahí para no entrar con ningún nerviosismo. Estos muchachos, no sé cuál de los dos equipos, pero... No nos especificaron. No hay especificaciones, así que esperemos a ver resultados. ¿O no? Simplemente... Cuando lleguen. Que lleguen y ya. Que sea incógnita. Así es, ahí estamos. Hashtag MXR6 para todas sus opiniones, comentarios. ¿Quién va a ganar hoy? No sé si hubo encuesta. No sé si hubo encuesta el día de hoy. Pues según yo sí, entonces déjame investigo. O igual si alguien de redes sociales que nos pudiera mandar. Sigue incapacitado, ¿no? Después de... No, no es cierto. Un saludo. Igual si me mandan ahí la nota, pues la podemos comentar. Con respecto a qué fanaticada cree que va a ganar su respectivo equipo. Mientras tanto, yo creo que podríamos platicar con respecto a los jugadores clave para la partida de ambos lados. Yo creo que para Teris va a ser muy importante que esté presente en su máximo expresión, Huicho y Lua. Yo creo que van a ser pilares fuertes para este equipo. Lua con la capacidad de cambio, con la capacidad de adaptación fuerte debido a que es el IGL del equipo. Y por su parte, este Huicho que es prácticamente el Frager importante. Sabemos la capacidad que tienen todos los jugadores del roster. Sin embargo, yo creo que Huicho va a tener los enfrentamientos más complicados como Entry y como Roman. Habrá que confirmar si viene Skims y también del lado de Estral. Pero todos los jugadores de Estral tienen muchísimo nivel. Ya los conocemos. Estamos listos para este primer enfrentamiento. A Teris en contra de Estral. Vamos a vetar operadores. Sí, como tú lo mencionabas, Skimsie que también es parte clave para la columna vertebral de Estral. Y también recordarle a la gente que me parece que es la primera vez que Skimsie va a enfrentar a Teris de su salida. Bueno, en partidas oficiales. De que salió de la escuadra de las Serpientes. Esta va a ser la primera ocasión que enfrentará a sus excompañeros de equipo. Así que veamos cómo lo tratan. Así es, pues ahí estamos ya. La gente se emociona en las redes sociales. Creo que ya nos lo mandaron. La gente quiere ver acción por ahí. Tenemos la encuesta. Sí, tenemos la encuesta. ¿Qué tal la encuesta? Son 67% dice que Ateris va a ganar. 21% para Estral y el empate 12%. 12% ahí está. La fanaticada se decanta por Ateris. Eso no se puede negar. Ahí está. En cuanto a fanaticada, pues Ateris es número uno. Y Estral va a tener que demostrar en donde cuenta. Que es dentro de este mapa. Iniciamos en consulado. Este es el mapa que eligió Ateris. Ateris, Ateris. Así es. Y después viene el mapa que eligió Estral. Así es que fue. Exacto. El mapa de Café. Café. Así es. No puede ser. Mira cómo andas hoy. Mira cómo andas hoy. Es que estoy nervioso. Estos equipos me ponen nerviosos. Andas nerviudo. Muy bien. Ahí está. Ahí está la cosa. Más nervioso que nervioso, pero sí. Bueno, pues ya tenemos el primer enfrentamiento. Primera ronda. Ateris en contra de Estral. Un clásico porque la mayoría de estos jugadores de Estral pues eran los, o bueno, algunos eran los competidores de Infinity. Ya se conocen. Son viejos conocidos. Y ayer Sigmas, en una entrevista, dijo que es Ateris. O sea, que él es el padre de Ateris. Sí, claramente. Yo lo escuché. Así lo dijo. Que va a estar fácil. Que no va a haber rival. Así que hoy quiero ver ese dominio de Estral, así como lo hicieron ayer contra México Esports Team. Un poco de información con respecto a estos equipos dentro del mapa de consulado. Estral en su jornada 2 enfrentaba a Pixel y ganaba en un marcador de 7 a 2 para los faraones. Entonces, hay algo de información disponible para Ateris. Sin embargo, bueno, no hubo tantas complicaciones en esa partida para Estral. Por lo tanto, tienen información contundente para este inicio de serie. Pues ahí vamos, Alan Derf y compañía. La gente de Ateris, las serpientes, vienen al ataque en esta primera ronda, en esta primera mitad. Mientras que Estral se va a tener que defender. Este es el mapa de Ateris. Aquí Ateris son quienes buscan sacar la mayor cantidad de rondas. Toda la ventaja contra Dunestral, que ayer viene de unas partidas de ensueño en contra de Miro. Sí, justo. La verdad es que su desempeño fue bastante bueno. Yo creo que van a llegar confiados. Sin embargo, no pueden creer que va a ser sumamente fácil el enfrentamiento en contra de Ateris. Vemos aquí el primer enfrentamiento que lo gane Skimsky. Muy bien. También atento a la intención del equipo de Ateris, castigando el mute para los faraones. Y ahora a rotar. Tremendo, tremendo ahí. Pues Gabo reveló su posición. Y Skimsky con mucha experiencia. Simplemente se asoma. Entiende por dónde está asomado el jugador de Ateris. Y le revienta la cabeza en un error de Ateris. Subestimando al rival. Se voltea muy bien aquí Toski. Para evitar ese flash. Lua y Kev están amenazando con entrar hacia la sala. Que el jugador de Estral protege. Wicho con su Ash. Defendiendo en esta zona. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo bajaron. No se da cuenta que le tenían tomado ahí el ángulo. Y ya cae. Cae esa Ash. Aparece Toski. Viene Pixi también. Toski con otro más. Asesinato doble. Nada más queda Alan. Es el último. Y con eso, Toski se lleva el triple. Y la primera ronda para Estral. Muy fácil esta primera ronda para los faraones. Muy fácil. Siento que faltó información para el equipo de Ateris. No tenían ni idea de dónde se encontraba el Mute al inicio de la ronda. Por lo tanto, no hubo droneo al interior de piano. Tampoco localizaron a Toski que estaba cubriendo la rotación desde la zona superior, ¿no? En la oficina de cónsul. Evitando la entrada desde escaleras amarillas al mismo cuarto donde se encontraba Skimsie. Después ahí, Wicho tratando de eliminar las cargas del Bandit desde amarillas. Bueno, pues fue capturado en el intercambio de utilería, ¿no? Entre que sacaba el rifle de asalto o sacaba las cargas de voladura. Bueno, pues ahí lo capturaron y lo eliminaron. El resto de los jugadores también buscando el intercambio fueron castigados. Y es así como el equipo de Estral se lleva su primera ronda. Y muy, muy sencillo para ellos. A ver cómo contesta el ataque de las serpientes. Va un poquito dormido, ¿no? Va un poquito dormido el equipo de Ateris en esta primera ronda. El primero Gabo con un error muy grande revelándole la posición a Skimsie. Y Skimsie muy vivo también. Sí. Muy inteligente. Sabía en dónde estaba el jugador de Ateris y lo castiga. Ya estamos listos. La gente ya empieza a enviar la comida. Ahí al hashtag MXRC. Ya te puedes ver ahí algunos platillos. Delicatesen, ¿no? Unos platillos gourmet. La opción vegana ya le enviaron. Un brother se está comiendo una sandía a cucharadas. Ah, de verdad. Y pues ahí está la opción vegana también. La opción sana, la opción saludable. Todo al hashtag MXRC. El público ya lo llora, pero no se preocupen. Es la primera ronda apenas. Ateris todavía tiene mucho tiempo para corregir, para rectificar esos errores de la primera ronda. Estral se le ve muy, pero muy preparado para este enfrentamiento. Aunque apenas es un solo partido. Todavía no terminamos. Esto va empezando. Una sola ronda hasta el momento. Y ya veremos qué es lo que pueden ofrecer estos muchachos de Ateris que inician con la espalda hacia la pared. Sí, ahí se les puede complicar. Aguas, que Skimsky tiene una posición de poder en la zona inferior a lo que es la oficina de administración. Desde abajo, en visados, podría castigar ahí con el C4 que tiene. Considerando que la gran mayoría de jugadores de Ateris se encuentran en este lugar. Ahí lo podrían encontrar. Tienen que dronear forzosamente. Tienen que buscar cada rincón. Porque permitir la presencia de Skimsky en la parte baja podría causarles muchos problemas. Mientras tanto, Lua haciendo un poco de remodelación, buscando aperturas. Y el equipo de Ateris, de manos de Kev, logra hacer la primera carga exotérmica efectiva en esa pared que conecta a las escaleras amarillas. A ver, se asomaba por ahí uno de los miembros de Estral en un ángulo que está siendo controlado por Ateris. Con mucho cuidado, viene Gado. Aguas de abajo, Skimsky. Cuidado, cuidado. Aquí a la izquierda, allá al fondo, ¿vieron a alguien? No sé si alcanza a percatarse de su posición. Wicho, ya cambia la posición por ahí. La gente de Estral buscando alternar el ángulo. Una inserción un poco más metódica por parte de Ateris. Cuidado. A ver si no se revelan por aquí. Gabo, cuidando mejor el ángulo. No revela su posición todavía. La trampa que le está poniendo Skimsky puede ser muy dolorosa. Se tienen que percatar porque mientras más tiempo pase, se van a confiar aún más de ese sitio. Y podría castigar de buena forma el mute del equipo de los faraones. Mientras tanto, al interior. Bueno, pues ahí está. Sigmas va a buscar hacer el headshot. Mira nada más. Le desinstaló el juego a la Anderf. Tosky también aparece, castiga a Gabo y otra vez son problemas para Ateris. Qué ángulo tenía ahí Sigmas este muchacho. Haciendo de las suyas que ayer decía. Esto no va a ser difícil. Y lo está demostrando. Ahí está con el doble, triple para Sigmas. Victoria, ronda número 2. Estral dominando a las serpientes. Ya dos rondas bastante contundentes para la defensa de Estral. Ateris que todavía tiene problemas en cuestión de obtención de información. Las intenciones eran claras. Tomar oficinas de administración. Tratar de seguir avanzando. Enfrentar a las personas que se encuentran dentro del objetivo. Sin embargo, tienen que batallar contra un guamay. Un escudo desplegable muy bien colocado. Ángulos bastante bien puestos. Un roamer en la parte inferior que tampoco pudieron eliminar. Entonces, muchos problemas para estas dos primeras rondas de Ateris. Tienen que empezar a despertar. Porque los errores están llegando por falta de conocimiento. No porque lo estén haciendo mal. Y este es el mapa de Ateris. Aquí se supone que deberían de estar echando a andar las estrategias. La táctica. El movimiento. El cabeceo. Y nada más. Todavía nada. Cero, 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 cero. Las bajas que ha logrado el equipo de Ateris. Pues dos rondas perfectas para el equipo de extra. Pero ahí está. Consecutivas aparte. Ahí está, ¿no? La gente que le metió allá la quiniela a Ateris. Pues debe de estar un poco preocupada. Sufriendo, sufriendo. Un poco preocupada la gente por ahí. Pero no se preocupen que apenas es ronda número tres. Apenas dos. Apenas es ronda número tres. Igual y le apostaron a la victoria parcial. Van a ir por el empate en el primer mapa y cerrar en el segundo. Puede ser que lo suyo sea el segundo mapa, ¿no? Y sale un empate. Y ahí la gente puede estar contenta. No lo sabemos. Pero bueno. Por lo pronto, Estral está dominando al equipo de Ateris. Yo creo que los vieron de azul y dijeron, estos son los de Met. ¿No? Entonces, le siguen dando durísimo a estos muchachos. Se hubieran cambiado de color. Creo que no es la primera vez que se lo recomiendan a los de Ateris. Sí. Pero, pues yo no la veo mal. A mí me parece una buena idea. Un negro con rojo, ¿no? Que será rojo, negro y blanco. Coralillo, ¿no? Un estilo así. Qué sé yo. Pero bueno. Por lo pronto, Ateris cero. Estral dos. Ronda número tres. A buscar enfrentamientos. Veíamos a Skimsie con el Dock en la zona superior. Mientras que Pixie tratará de defender la zona de piano con el Mute. También vemos la colocación de los escudos desplegables. Que son clave para el equipo de Estral a lo largo de estos enfrentamientos. Uy, aquí el intercambio. Pudo haber conectado Wicho. Parece ser que se le escapaba. Veía de dónde provenían las balas. Sin embargo, no conectó ninguna de forma adecuada. Al menos ya tienen ubicado a un operador en la zona de Consul. Tendrían que buscar el enfrentamiento. Ahí veíamos. Detona muy bien. Castigan a Sigma. Sin embargo, no fue suficiente para eliminarlo. Se salva, se salva ese Wamai de la explosión. Cuidado, Toski. Tiene que andarse ahí con cuidado. Bien, el equipo otra vez de Ateris. Tercer intento. Esta es la buena. Bueno, me parece que aquí por lo menos una kill se lleva, ¿no? Por lo menos en esta algo tienen que sacar. Porque los chicos de Ateris iniciaron muy flojitos. Y ahora, más que ir agresivos, están entrando en un poquito de duda, ¿no? Están tratando de ser un poco más seguros, más cautelosos en el momento de entrar. Y eso podría jugarles en contra a los muchachos de Ateris. A ver si es lo que les hacía falta. A ver si es lo que les hacía falta. Por ahí vi granada. Le pegaron a Kev. Es Sigmas con la poquita vida. No, pero se recuperó. Lo curó el Dock. Ahí está Skimsy. Sí. Pero bueno, sigue siendo letal este muchacho. Sigmas. Ya bajaron a Kev. La pensó mucho Ateris. Les quedan 50 segundos y todavía no encuentran por donde. Visión del sitio tienen, pero lo que les hace falta es iniciativa para poder tomarlo. Hasta el fondo hay un hombre cubriendo. Y ahí aparece Lua. Primer asesinato para Ateris en la ronda número 3. Es de Lua. Y ahí viene otro más. Witcho, pero Pixi y Skimsy que le intercambian. Solamente queda Gabo. Lua es el otro de Ateris que queda. 3 contra 2. Todavía se puede para las serpientes, pero va a ser difícil. Lua lo está buscando. Gabo que empieza a subir. Tiene que recuperar ese Sedax. El control lo tiene Estral. Va a ser difícil. Sobre todo cuando ya no tiene el apoyo de esa utilidad. Entonces va a ser un poquito difícil. Mira, lo viste. Le viste la rodilla a mi hermano. Ahí está Gabo. Que no alcanza a detectar a Tosky. Tosky se va castigado, pero Lua termina sentado por este mismo jugador. Otra ronda más. Estral 3. Ateris. Ateris. 0. ¿Crees que Estral pueda sacar un 7-0? Yo creo que sí, pero no sé si lo vayan a hacer ahorita. O sea, considerando el ritmo que llevan ya después de 3 rondas. Muy dominante. O sea, apenas consiguieron sus primeras 2 bajas el equipo de Ateris. Y aparte fueron repartidas una para Wicho y una para Lua. O sea, está muy, muy complicado. Parece ser que la incógnita, la encrucijada que le están poniendo el equipo de los faraones a las serpientes es muy difícil de resolver. A ver, no tienen opciones, les está faltando alguna idea. Siento que en la adaptación no están cubriendo de manera adecuada. Van a regresar a la zona de cafetería y estacionamiento debido a que ya está liberado. Esto después de hacer un ciclo completo de defensas. Perfecto. Tres rondas consecutivas para Estral. Entonces, haciendo las cosas muy bien los chicos de Naranja. A ver si lo pueden mantener. Y bueno, pues esperemos que Ateris pueda despertar de este inicio muy complicado que le ha presentado la escuadra rival. Los que ya despiertan son las personas que nos están enviando al hashtag MXR6. Ateris, todas sus recetas. Aquí la gente apoyando a Ateris, dice degustando hot dogs de salchicha de res envuelta en tocino con un poquito de queso. Muy raro, ese no lo había visto. Dice que es el queso plavas. No sé cuál es el que pone. No, ese no lo ubico. El que pone, pero con un poco de aderezo barbecue. La gente disfrutando de los taquitos. Nos envía ahí el de la sandía, un burrito que también se está comiendo un brother. Otro hot dog tremendo. Gracias a la gente que nos acompaña en el hashtag MXR6 enviándole el apoyo a Ateris. También uno que otro hay a los de Estral que deberían, yo creo que empezar a reconsiderar. Porque Estral está pegando muy fuerte 3 a 0 en este primer enfrente también. Y sabes qué está ocurriendo aparte de las bajas consecutivas. Le empiezan a bajar el ritmo a Ateris de forma inconsciente. Yo los vi temeros. Ahorita ya se están tomando mucho tiempo para revisar cada rincón, cada oportunidad. Y no es esto usual para ellos. Tienden a ser también agresivos debido a la gran capacidad. Sin embargo, se están viendo rebasados en los enfrentamientos 1 a 1. Reitero, les falta información. Ahora sí estoy viendo dos drones por enfrente de Huicho tratando de buscar a los operadores restantes. Ahí se encontraba Skimsie que puede jugar muy bien con ese C4. De hecho, vemos, ya lo está preparando. Ya está colocado en una buena posición. Y también tiene cobertura de la caída desde el hatch. Mira, ahí va a detonar el C4. ¡Oh, le dale, 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 dale! ¡Dios, Sigmas! Eres un astro, mi rey. Te voy a poner un monumento nada más que junte varo. Tremendo lo que está haciendo este muchacho de Estral. Ayer lo dijo. Eso me gusta. Si vas a picantear, que sea antes del juego. Ayer dijo, estos son mis hijos. Y lo está demostrando el día de hoy. Mira, Huicho, en problemas ahí con el escudito del Goyo. Tiene que retroceder. Pero muy bien Estral el día de hoy. Voy aquí tratando de subirse al excusado. Le van a detonar. El Goyo va a morir. ¡Quema, quema, quema! Sí, tiene que correr. ¡Oh, y apenita sí salió con vida, eh! Tenía la ruta de escape bien definida ahí. Bien definida. Siguió las indicaciones. Ya sabes, las flechitas verdes. Sí. Y con eso, alcanza a escaparse. Aparece Fungi. Finalmente lo veo este muchacho acabando con Huicho. Otro más para Estral. La Terris en severa desventaja. Cinco contra tres. Ahí viene este Maverick de Kev. Pues haciendo ahí lo que sea, ¿no? Ya mínimo que se ha hecho un graffiti. A ver si eso también le duele a la gente de Estral. Gabo buscando el ángulo. A ver si lo están rodeando. Siento que están muy nerviosos los muchachos de Ateris, ¿no? No ven lo duro, sino lo tupido. Están viendo por todos lados a Estral. Dominándolos ronda tras ronda. Y eso te empieza a impactar, ¿no? Están un poquito temerosos. Mira nada más. Aquí viene Alan. Ahora sí. Se lleva el asesinato sobre Toski. Tres contra cuatro. La cosa se ve un poquito mejor para Ateris, pero no muchito. Nada más un poquito. Y mira quién salió de ahí. Estaba escondido detrás de la puerta número tres. Era Pixi. Y Sigmas también se lleva otro asesinato. Gabo es el último que queda. Bien. Buen asesinato de Gabo sobre Sigmas. Empieza a vaciar el cargador por si las dudas, por si venía el seguimiento. Pero se lo toma con paciencia, con filosofía el equipo de Estral. Y los faraones están cuatro a cero encima de la serpiente. Sí, parece ser que hay un problema con el server. Todos los jugadores de todos lados, tanto de Estral como de Ateris, lo están mencionando. Ya empezamos, ya empezamos. Lagre, dicen Lagre. Rehouse técnico. Este no se les va a aplicar a ninguno de los equipos. Híjole, de todas formas, esta ronda se complicó, ¿no? Para el equipo de Ateris. Cuatro consecutivas para Estral. Esta es la Estralciña sobre Estral. Exacto, aguas. Para que vean lo que se siente. A ver si le funciona a Ateris. La Estralciña a los muchachos de Estral. Lagre. Cuatro a cero. Lagre. No estoy poniendo en duda. Sí, no, no, no. Hay lagre. Pero cuatro a cero. Lagre. O sea, no sé. Haga usted sus conclusiones ahí en casa. Hashtag MXR6. Pues tremendo aquí lo que estamos viendo por parte de Estral. Y pues lamentable de Ateris. Sí, no. O sea, durante las primeras tres rondas, justo previo a esta situación, que de hecho, al final, cuando solo quedaba Gabo, se notaba un poco rara la imagen del jugador. Entonces, puede que haya surgido durante la cuarta ronda. Pero esas primeras tres no fueron lag. Ahí, discúlpenme, pero perdónenme, pero eso no fue lag. O sea, fue superioridad completa y contundente para el equipo de Estral. Sí, normalmente cuando juegas online, digamos que no es presencial, siempre hay estos problemas. Que si no es el lag, es la luz, es alguna cosa. Y aunque no haya problemas, a veces los jugadores juegan a través de eso. O sea, si tienen un poco de lag, no importa, le siguen dando. Pero tal vez están teniendo algún problema severo. Vamos a ver si se soluciona con el re-host. Vamos a ver algunas repeticiones de la actividad que hemos tenido hasta el momento. Sí, realmente la primera ronda y segunda perfectas para el equipo de Estral, que tenían unos buenos takes aquí. La doble baja que culminaba Sigmas después de haber conseguido una previa ahí en el rappel de uno de los operadores. Aquí, uf, ahí Gabo, perdonando la vida de Tosky. Él lo había visto primero, sin embargo, al cambiar de ángulo, bueno, pues fue castigado debido a esto. También aquí, la buena presencia del equipo de Estral, ubicando perfectamente con todas las respuestas que había, todas las cosas que pensaba el equipo de Aceris que pudieran salir a su favor. Bueno, pues ahorita están siendo totalmente lo contrario, ¿no? Sí, ahí veíamos en el chat prácticamente todos los jugadores. También los de Estral, cotorreo, cotorreo, no pasa nada, pero lag. No, ahí está la gente de Aceris y Estral va a hacer un re-host y van a volver. Ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan a través de nuestras redes sociales o también a las redes de Rainbow Six, ¿por qué no? Ahí está Rainbow Six Latam en YouTube, Facebook, Twitter, Insta y Twitch. Exacto. También aprovechamos este espacio para recordarle a la gente que nos ve a través de Facebook que a partir de mañana vamos a retirar las transmisiones de esta plataforma. Solamente estaremos transmitiendo las ligas europea, norteamericana, sudamericana, brasileña y obviamente de México a través de Twitch y de YouTube. Sin embargo, información seguirá habiendo ahí en la página de Facebook. No tienen por qué dar un follow ni nada, no se preocupen más. Pero si quieren seguir viviendo en vivo la transmisión, la acción de todas estas ligas antes mencionadas, bueno, pues vayan a YouTube y a Twitch a dar follow. Denle también a la campanita para que estén enterados cuando tengamos las transmisiones de todas las ligas, toda la cobertura que hace Rainbow Six Latam. Hasta dónde ha llegado la tecnología, años y años de progreso desde que el primer hombre le pegaba a dos piedras juntas para tratar de hacer el fuego, que hasta el día de hoy, si usted no puede seguir las transmisiones por internet y no puede ver el Twitch porque no le dan los datos o alguna cosa, en Twitter les ponen ahí un pequeño clip de cada ronda para que no se pierda la acción y para que vea quién va ganando. Así que de verdad es algo espectacular. Me rebasa, no cae duda que nos alcanzó el destino en esto de la tecnología. Ahí estamos todo a través de las redes de Rainbow Six Latam. ¿Qué le está pasando a Rocket? ¿Está celebrando? ¿Rocket? No sé, no sé. Se está convulsionando parece ser. No sé qué le pasa. Un ataque epiléptico. Pero esperemos que esté bien y que estén bien los jugadores de Estral y de Ateris. Sí, también ya a la espera de que termine este rehouse técnico, de que se rearme el lobby y bueno, de que estemos de regreso para el término de esta partida, que por lo pronto Estral está dando un paseo por el parque. Ateris no se ha ni siquiera presentado a la partida. ¿No llegaron? Pues eso parece, ¿eh? Ah, se parece que no. Yo dije, no, bueno, se fueron. ¿Qué pasó? Se huyeron. Al que no ha visto es el... ¿Dónde está el Capón? ¿Dónde está el Capón? No ha dicho nada. Necesita levantar los brazos. Ahí algo necesita ese apoyo del patrón porque no está presente en este momento y lo están resintiendo sus muchachos. Me parece que eso es lo que está ocurriendo ahí. Si usted lo ha visto, pues hashtag MXR6. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Capón? ¿Dónde está el Capón? Para ayudar a las serpientes en su momento más oscuro en este campeonato mexicano de R6. Que hagan un cambio, ¿no? De jugador, ¿no? Que entre Alca a sacar, que salga con el portafolio de Money in the Bank. Ándale. Que trate de eliminar y que haga el cambio, le haga el reto a Jerry. Tres palmadas. Exacto. Y ya estamos. Sí, veremos, veremos. Algo necesitan estos muchachos de Ateris para despertar. Esperemos que con esto del Recoach ya se activen un poquito más. Sí, no, o sea. Trenen un poco este tren que llevan los de Estral. Recordemos que, pues, varios de los jugadores, no nada más de Ateris, reportaron el lag, pero es lag. No tenía el lag. Yo no lo sé. Yo lo pongo en duda. Pero ahí estamos listos para volver a este enfrentamiento de Ateris en contra de Estral, ronda número 5-4-0. A ver si logra responder el equipo de Ateris esta pausa que, si bien es conocida como la Estralseña, pues, también afecta para ambos lados, ¿no? Tanto para el equipo de Ateris como para el equipo de Estral, yo creo que afecta igual, los desconcierta igual, ¿no? Les corta el mismo ritmo y al que sea que lleven, ¿no? Ya sea que les vaya muy bien o que les vaya muy mal, creo que es algo que va en ambos sentidos para estos dos equipos. A ver cuál será el ajuste, qué es lo que pudieron platicar entre sí el equipo de Ateris y cuál va a ser el plan de acción para esta siguiente ronda. Ya dos rondas, nada más para el cambio de roles y se vuelve loco la gente. Ayer el brother que nos había mandado, ¿te acuerdas? Plátano con catsup, con salsa ketchup. Ya volvió a aparecer. Al hashtag MXR6, vuelve a aparecer este degenerado que debería de ser vetado de todas las redes sociales. Y dice, porque en el norte también somos veganos, un emparedado de plátano con mayonesa. Ah, no puede ser. Y ahí está, emparedado, plátano con mayonesa. ¿Qué le pasa a ese hombre? De verdad, yo voy a hablar, no sé con quién tenga que hablar, pero que censuren a esta persona, porque lo que está haciendo no puede ser. Sí, no tiene perdón de Dios. Así las cosas sí se quedan. O igual y se comen uno los de Ateris. No, les levanta ahí la energía, les pone la piel. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo sinceramente creí que era queso Philadelphia. No, no, mayonesa con plátano. No, qué locura. Emparedado, ahí está. Ahí lo tenemos. Mientras tanto... ¿Qué estomago va a tener estomago? Sí, no, una locura, una bomba. Mientras tanto, el equipo de Estral, que irá a la zona superior, a la zona de oficina de cónsul y sala de reuniones para su quinta defensa. A ver qué es lo que ocurre. Recordemos que pasaba durante esa ronda. Skimsy jugaba muy bien en la parte inferior. Sigmas que se fajaba en la parte de reuniones. Al resto del equipo de Ateris porque no podían ni pasar, ¿eh? Ni pasar. Ni las manitas metieron los de Ateris. A ver qué puede pasar. Mira, 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 nada más de eso. ¡Otro más! ¡Pa' tu casa! Mira a Skimsy con un C4 sobre el lúa. Dos veces ya hace presencia Skimsy y les genera mucha presión. Ya pierden ahí a un soft bridge. Que digo, ¿qué puedes traer? Puedes traer unas flashes para quitar ADS, para quitar al Wamai, que les está siendo muy difícil de contrarrestar. Y obviamente, pues pierdes poder de fuego para los enfrentamientos que vienen, ¿no? Y otra vez, por no tener información a la parte baja. Ya van, o sea, si fuera la primera ronda, ok, te lo entiendo. No sabes cómo va a jugar este Estral. Pero ya estamos en la quinta ronda y siguen sin mandar drones de flanca a la parte inferior. ¡Qué complicado para hacer eso! Muy difícil. Y también muy estático, ¿no? Porque muchas veces hemos visto esas C4s y fallan nada más porque el jugador que estaba arriba, por si las dudas, estaba haciendo un poco de movimiento. No se quedaba completamente quieto. Y en esta ocasión, pues simplemente no le funciona también al equipo de Ateris Estral, ya con ventaja. Cinco contra cuatro. Kev que trae la bomba, busca plantar, aquí se asoma. No veo ese apoyo con los drones, como bien decías. Y mira nada más, Sigmas sale castigado, pero le devuelve un poquito de daño a Estral. Sigmas vuelve a ese ángulo que le gusta tanto. A ver si puede darle resultados el día de hoy. O bueno, de nuevo, porque hoy ya le funcionó. Y ahí está Gabo, empatando un poco las cosas. Encontró a Tosky. A ver qué más se pueden encontrar. Dos chicos de Ateris. Esta ronda pinta bien. A pesar de que inició complicada. Parece ser que se pueden levantar, pero siempre dudando, siempre dudando. Mira quién se asoma por ahí. No reacciona a tiempo Alan. No reacciona a tiempo Alan. Cuidado, lo viste abajo. Ya está Kev. Ah, sí, Kev alcanza a ganarlo. Alan Derf que se lleva a otro. Esta es la buena para Ateris. No quieren que se siga despegando. El equipo de Estral. Sigmas tiene un buen ángulo. Está flasheado. Está flasheado. No puede hacer nada. Y lo castigan. Todavía no está caído. Sigue peleando. Pero está detrás del escudo. No está muerto. Quién pelea. A ver si lo consigue. Se gasta todas las balas. Lo van a rushear. Era muy complicado. Wichu y Kev le dan la primera victoria. A Ateris. 4-1. Ya algo distinto. Se veían más interesados en ganar sus enfrentamientos previos. Lo cual les permitía justo acorralar a un Sigmas que de forma muy valiente trataba de quedarse dentro de reuniones. Pero cuando ya estás en desventaja. Lo mejor es tratar de replegarse a otros sites. Tal vez jugar la zona de conector. Buscar algún otro enfrentamiento. Sí tenía alguien en rappel que los podría haber eliminado en la rotación. Pero al menos había tratado de hacer algo nuevo. Ahora sí, el equipo de Ateris pone punto para la caza. Veamos si pueden mantener esta buena ejecución. Y obviamente cuidarse de esto que está realizando el equipo de Estral, que son los roamers en las partes inferiores, en otros sites, que les están castigando bastante a las serpientes. Entonces ya deben, mínimo deben de mandar a alguien a revisar abajo antes de que otra cosa surse. O al menos eso es lo que yo esperaría. Sí, antes de que se siga escapando, ¿no? Este equipo de Estral. Última ronda en la primera mitad. Y Estral quiere el 5-1. Quiere llegar con total ventaja. Recordemos que este es el mapa de Ateris. Y están abajo desde el ataque. Y no cualquier cosa. O sea, están muy, muy abajo. 4-1. Y Estral está más cerca de la quinta. Que Ateris de otra ronda más. Más al menos por la ejecución que hemos estado viendo de parte de estos dos equipos. La ronda anterior la pelearon hasta el final los chicos de Estral. Hasta que Ateris se cansó. Y se llevaron una primera ronda en la ronda número 5. Sí, ahora el equipo de Ateris a buscar ganar de manera consecutiva. Porque esta va a ser la última ronda que tendrá previo al cambio de roles. A ver si también cambia un poco el esquema para su defensa. Ahí de manera muy agresiva Wicho está tratando de buscar a alguien que lo puede sorprender. Mira, no se percata de nada. Ya está adentro. Ah, y ese escudo desplegable puede ser problemático. No le importa nada a Wicho. Wicho ya está adentro. No, lo estaba esperando. Ya lo habían visto. Ya lo habían visto. Hizo también la parte que lo viene. Hizo mucho escándalo me parece por ahí. Y cuidado que aquí viene el resto de Ateris. Inicen ya en desventaja. Gabo está peleando por su vida. A ver si consigue algo. Dispara un poquito a lo loco por si las dudas. Y se llevaron a Toski. Pero es Skimsie quien hace el intercambio de Lua. Y estamos cuatro contra tres. Y está... Uy, ahí los magnets haciendo las suyas. El magnet y Gabo. Gabo que se llevó a Sigmas. Este es uno importante para Estral. Gabo metiéndole el pecho. Se lleva el doble sobre Fungi. Skimsie que responde. Acabaron con Alan. Gabo sigue vivo. Gabo se come un poquito del daño de ese Smoke. No le importa. Deja pasar a Kev que puede plantar. A ver, es Pixi quien lo va a frenar. Kev, Kev, Kev. No reacciona. Pixi lo baja. Y ahí está Gabo. Triple para Gabo que podría ser un cuarto. Ahí está el cuarto para Gabo. Tiene que correr. Cambia de ángulo. No le queda mucha vida. Y ahí está Skimsie con ese Dock. Se puede curar. Full de vida. Full de vida. A ver si le gana el duelo. Tiene que plantar. Sí, lo derribó, lo derribó. Lo derriba, lo derriba. Y ahí está Skimsie. Le gana el mano a mano a Gabo que llevaba un triple. Y esta es otra ronda más. Al final de la primera mitad para Estral. Bastante bueno el despliegue. Ahí Aceris con una innovación. Trataron de jugar más agresivos. Tomar la zona de amarillas. Les funcionó. Durante un momento lograron forzar el enfrentamiento 1v1. A través de una genialidad por parte de Gabo. Pero no fue suficiente. Porque Skimsie con el Dock se pudo recuperar. Y después ese último enfrentamiento. Ya muy tocado la Sofía del equipo de Aceris. Pues fue castigada. Y se llevan una ronda más 5 a 1. En favor de Estral. Yo sinceramente no imaginaba un marcador así. Sí, muy complicado aquí para Aceris. Las esperanzas de su audiencia. Se están diluyendo ronda a ronda. Porque ni siquiera en los tiempos de Infinity pasaban estas cosas. Ateris está muy atrás de Estral. Estral gana este y se pone ya en punto de partida. No sé qué es lo que está pasando con Ateris. Pero algún cambio se tiene que hacer. No estoy diciendo que echen al coach. No, simplemente. Ahí te hablan Royce. No, pobre Royce. No, simplemente estoy diciendo. Que esto no está funcionando. Y Ateris tiene que hacer las cosas un poquito distintas. Mira, viene... ¿Quién era Alan, no? ¿Quién estaba poniendo ahí ese... Es el escudo. Sí, debe de ser el Guamai de Gabo. Sí. O Alan. Ah, bueno, los dos tienen escudo desplegable. Tienen el escudo, sí. Ahí está uno. ¿Dónde estará el otro? Tal vez desde la zona de banderas, yo creo. Para tratar de jugar. Y mira, la diferencia en la defensa de Ateris es que van a jugar más agresiva la zona de oficina, ¿no? Tratando de cubrir toda la totalidad, ¿no? Del piso superior del consulado. Mientras que el equipo de Estral va a buscar un take por consul. Tratar de tomar la zona de escaleras amarillas y tal vez meterse desde el rappel a través de las ventanas. Aquí Huicho, que tiene una buena oportunidad. Lo van a dronear. ¡Ay, mira que puede ser la doble! ¡Que el take era la doble, Huicho! Huicho con el doble. Bueno, Skimsie todavía está derribado. Pero Huicho tremendo se aviva. Y le da la ventaja a Ateris. Esto es lo que necesitaban. Sí, ya una jugada bastante buena por parte de Huicho. Se le escapa la doble. Al menos logró derribar a Skimsie. Ya lo están levantando. Pero al menos retrasó bastante el ataque. Por parte del equipo de Estral. Bien hecho ahí. Pero cuidado que acabo. Lo castigan desde ese ángulo en la ventana. Huicho quiere más. No se conforma. Lo está flasheando durísimo. Está flasheando. Pero no hubo seguimiento. Ahí está la granada. ¿Cuántas te ibas a tanquear, Huicho? Qué suerte que todas eran flashes. Pero después le cae la granada de la verdad. Día de veras. Dale a Levis. Y sale volando. Las cosas están empatadas. Una muy buena jugada de Huicho. Que simplemente hasta el momento no representó más que eso para el equipo de Ateris. Estral viene con todo. Siendo más paciente. Un minuto 21 les queda en el marcador. Sí, tratarán de enfrentar otra vez en la zona de Escales Amarillas. Que vemos cómo retoma el maestro de Lua. Y también ya está acompañado por un dron yokai que le podría dar información aquí. Se percata. No, pero del otro lado. Mira, Skims estaba listo cubriendo a su compañero de forma perfecta. Aparece Sigma sobre Alan Gabo con muy poca vida ese one mic. Y Kev. A ver qué puede hacer Kev. Simplemente es un dos contra cuatro. Desde la defensa para Ateris. Ahí está Kev. Sobre Pixi. Un asesinato. Todavía les quedan tres. Van a buscar un poquito más. Aquí está Kev con este eco. A ver qué puede hacer. Uy, pero a quién me derribaron. Era Gabo. No tenía mucha vida. Uy, se me va a escapar. Kev tendría que moverse para buscar ayudar a su compañero. Y a estas alturas va a ser complicado. Kev se llevó a Toski. Dos contra uno. A ver, aparece el eco. ¡Míralo! ¡Y Kev con el cuadra tremendo! ¡Una ronda para Ateris! ¡De la mano de Kev! Ese escudo desplegable. ¿Cómo les causó problemas? Kev aparece. Ya habían derribado al Guamay. No le importa nada. Va y piquea de forma agresiva. Esto era lo que estábamos esperando por parte de Ateris. Un huicho que empieza muy agresivo a la defensa. Un Kev que también responde al final de la ronda. Y esto empieza a cobrar un poco más de color a lo que esperaba una partida de estos dos grandes equipos. Pues ahí está Kev. Que me recuerda un poco ayer, ¿no? Que era Hydra y nada más, ¿no? Y Tensek, ¿no? Y Tensek y nada más. Y ahorita, pues, hace un excelente jugado este muchacho. Pero necesitamos todavía ver por lo menos tres más para que busquen el empate y extender qué es lo que la gente pide, ¿no? Quieren ese empate. Quieren que venga el empate del equipo de Ateris. A ver si llegan. Porque la verdad es que Estral lo está haciendo muy, pero muy, muy bien. Sí, parece ser que la defensa le sienta mejor al equipo de Ateris, ¿no? Tratará de jugarlo de manera igual más agresiva. En su configuración llevan tres C4s, por lo que presencia inferior, juego vertical e inclusive denegación desde la zona de baños podrían ser opción para el equipo de Ateris. También la presencia de las torretas del maestro para la información con respecto al site va a ser también muy importante para las serpientes. Por su parte, veíamos a Estral con una configuración de dos operadores con flashes. Y si le sumamos los cuatro proyectiles que tiene Sigmas, al menos tienen lo suficiente para poder batallar con un sitio específico de la defensa, ¿no? Eso era lo que veíamos que le aplicaban a Huicho durante la ronda anterior, ¿no? Tenía todos los ADS colocados en la pared de amarillas, tenía también magnets del Huamay. Sin embargo, bueno, fue una lluvia de flashes, ahí lo veíamos en pantalla para que posteriormente llegara una granada de fragmentación y eliminaran a un operador. No fue suficiente, pero bueno, eso era lo que ocurría. Lua, con información clave con respecto a los operadores atacantes, ahí está el droncillo tratando de ponerlo. Y un ángulo muy mañoso, muy situacional, también no requiere de que el equipo atacante cruce por esa línea de visión para poder castigar. Pues ahí teníamos acción de este Pulse del UA, todavía no puede concretar ese C4, pero por lo menos ya sabe por dónde andan. Aquí viene Skimsie, ya se mete junto con Sigmas hacia la zona que está cubierta por el equipo de Ateris, pero tienen todo este piso, ¿no? Básicamente para ellos y el resto de Ateris se está defendiendo desde abajo, buscando efectivamente, como tú lo decías, utilizar esas C4. Es un poco de utilidad, unos buenos ángulos, pero como que Estral sospecha que hay algo raro sucediendo. Sí, se están tomando el tiempo para buscar y mira, también tratando de responder este ángulo porque ya tienen información. El C4 preparado por parte del CAID de Huicho para ser arrojado desde este hatch hacia la zona interior. La denegación hasta ese lugar puede ser clave. Ahí lo estamos viendo cómo está preparando el lanzamiento. El Chef Curry va a lanzar un triple a ver si lo logra concretar. Mientras tanto, el resto del equipo esperando, esperando. Aquí esto ya se ve como parte de la estrategia muy conocida de lo que solía hacer o suele hacer este Royce en sus defensas. Ahí sale una flash para ver si se hace el lanzamiento. Está esperando, está esperando nada más el CAID de Huicho. Está esperando a que le den la orden para lanzar el explosivo. Sí, y luego le está dando la información mientras que él aguanta. Ese C4 puede ser muy doloroso para Estral. Podría venir un triple aquí incluso, pero sería muy raro. A ver qué es lo que pueden hacer. Se sigue consumiendo el tiempo y eso es beneficioso para el equipo de Ateris. Estral con 30 segundos. Vamos a ver si pueden presionar. Cambian de ángulo. Deciden no utilizar este C4. Derriban a Kev, pero no sin antes llevarse un asesinato. Gabo también sobre Toski. Tres contra cuatro. Estral en severas complicaciones. 16 segundos les quedan. No se animaron. Aquí se encontraron a Huicho. Lo baja Skimsy. 10 segundos. Necesita plantar. A ver si alcanza. Ahí está Fungi. ¿Lua todavía tiene su C4? Sí, todavía lo tiene. Fungi, Fungi. ¿Qué va a hacer? C4 que no conecta con nadie. Dos segundos. No plantaron. Sigue Fungi intentando. Skimsy sobre Gabo. Con el asesinato. Ahora sí lo consigue. Y ahí viene con todo el equipo de Ateris. Alan Derf que se lleva uno más. Dos contra dos. Lua y Alan contra Fungi y Skimsy. Y el Sedax está plantado. Fungi defendiendo desde afuera. Le pueden caer por arriba. Ya lo detectan. Está siendo paciente este equipo de Estral. Jugó, pero con el tiempo, ¿eh? Cardiaco. Y ahora están buscando defender. Fungi. Ahí se asoma. Le regalan, le regalan el asesinato. Pero Lua del otro lado empareja las cosas. Lo está viendo. Fungi lo está viendo. A ver, Fungi. A ver, Fungi. Tremendo lo de Estral. El faraón Fungi. Sobre Lua. Nada más que hacer excelente ronda para Estral. Punto de partida. Muy, muy meditado ese plant. Bastante atento también al lanzamiento de los C4s. Que estaban siendo presentes por parte de Ateris. Sin embargo, ninguno de los que se ocuparon lograron conectar de forma efectiva. Trataban de conseguir los enfrentamientos. Ya después, el post-plante era muy difícil. Ambos jugadores se lanzaban por las ventanas hacia el exterior. Tenían cada uno sus enfrentamientos. Uno lo ganó. El otro lo perdió. Al final de cuentas, al quedar fuera del mapa, obviamente iba a ser marcado. En cuanto hiciera el push, iba a ser castigado. Aparece muy bien Fungi. Para terminar esa ronda, tenemos punto de partida para el equipo de Estral. Pues aquí le pidieron al del plátano con mayonesa de evidencia. Y ahí está con la mordida y todo. Dice que está delicioso. Disfrutando de este enfrentamiento de Ateris contra Estral. Para mí, que es algún tipo de brujería. Pero bueno, ahí estamos. Ateris 2, Estral 6. Si gana Estral, pues estamos ya en punto de partida. Se llevarían el mapa que eligió la gente. Ah, es que estaban suplantando la identidad. ¿Por qué? Porque esta es la foto original, parece ser. Ah, se la robó de algún lado. O sea, se tuvo que comer un plátano con pan y mayonesa para defender su punto. Se tuvo que hacer. Qué grande, ¿eh? Qué locura. O sea, lo sacó de internet la foto. Y para demostrar que sí se iba a comer el plátano. Bueno, pues mínimo cumplió. O sea, tenemos también, aparte de buen Rainbow aquí en Rainbow Six Latam, también tenemos investigadores privados. Así es. Hashtag MXR6. Hay acción aquí, pero también acción en el hashtag. Para todos los que lo quieran ver. Todavía no aparece Al Capón. ¿Dónde estás, Al Capón? Tu equipo te necesita. Aparecete. Manifiéstate. Porque esto está 6 a 2. Y Estral ya trae muchas ganas de acabar con esto. Vemos ahora la configuración para el equipo de Atheris. Interesante. 13 cuatros y dos operadores de denegación de información, ¿no? No quieren que entren de forma fácil. Y después mandan a Huicho a jugar de manera agresiva. Va a ser castigada por el Nomad. Va a venir corriendo después de la operadora. Ay, Huicho, saliste apenas librado. Por suerte, ¿eh? Sí, un tema complicado ahí lo de Huicho. Pues viene el equipo de Estral nuevamente al ataque. Aunque en la ronda anterior parecía que ellos estaban defendiendo, ¿no? Tremendo lo que estaban haciendo estos muchachos de Estral. Al Anderf, Kev y compañía. Sí. Vienen a ponerse un poquito agresivos. Sí, ahí veíamos a Kev rotar por ese pasillo de servidores. Y después es Kim Siddhar. También la rotación se metió. Se metió de forma ya agresiva, ¿eh? No tiene el Sedax. Puede correr peligro. Lo pueden castigar. En la parte inferior tenemos acción. Al Anderf que castiga. Aquí va a obtener una posible doble. El refrag que puede llegar por parte de Aceris. No se presenta de manera adecuada. Ya tiene posición el equipo de Estral. Sin embargo, Pixi tiene que subir. Doble enfrentamiento. Uno para cada equipo. Empiezan a bajar las revoluciones durante esta ronda. 3 a 3. Bien, Lu, ahí que alcanzó a vengar a sus compañeros. Porque la cosa se complicaba. ¿Quién se asoma? En el Mossi. Ahí está. Sigmas bajando a Lua. Dos contra tres. Pixi ya está plantando. Tenemos al Pulse. A ver, a ver, a ver, a ver. Si lo puedes usar. Ya se le había movido la liebre. Lo asustó Kev. Y revela también su posición. Lo cual es un poquito complicado. Ahí está Kev. Que finalmente sí se lleva ese asesinato sobre Pixi. Alan quiere este ángulo. Ese dron está volteado, no lo ve. Sabe que lo están checando. Así es, el dron mejor ni dispararle, ¿no? Que lo deje ser. El dron no lo ve, no lo ve. Está confiado el equipo de Estral. Y lo aprovecha bien a Lander. Jugando con inteligencia, con experiencia. Muy bien hecho. Y mira nada más. Veo la vida pasar en frente de mis ojos. Así decía la raza de Estral. Se llevan otra ronda más los de Ateris. Ahí muy bien ese movimiento por parte de Alan. Que justo no elimina el dron. Sabía que no lo estaba viendo para no revelar su posición. Y en cuanto Kev le da la indicación de ya nos están plantando. Vamos a buscar el enfrentamiento. Uno desde abajo. El otro tomando la rotación. Ganan ambos sus disparos. Y así logran sumar otro punto. La esperanza aún vive para el equipo de Ateris. Tendrán que buscar forzosamente ganar tres rondas consecutivas a la defensa. Si quieren sumar de a dos. Va a ser difícil. Pero sigue intentando el equipo de Ateris. Ahí estaba. Pues Estral siguen siendo rondas muy parejas. Siguen siendo rondas muy complicadas. Pero algo ha rescatado Ateris. Tres rondas por lo menos. Mientras que Estral venía embalado. Para llevarse el 7-1. Una cosa por ahí. Y bueno. Ateris ya apareció. Han encendido un poco los motores. Veremos si se pueden llevar otra ronda más. O si Estral lo liquida. En la ronda número 10. Sí, por supuesto. El equipo de Ateris irá a la zona superior. A tratar de defender lo que es la sala de reuniones. Y también la oficina del cónsul. Recordando que habían jugado muy bien esta ronda. Y que fue clutchada por parte del eco de Kev. Y también por jugadas agresivas de Huicho al inicio de la ronda. Así que eso también podría ser opción para las serpientes durante esta. Que podría ser la última. Dependiendo de su desarrollo. Lo que sí hubo de cambio. Fue, me parece, el Mossi. No estaba presente en esa primera ronda. Que buscaba el equipo de Ateris. Aquí muy pendiente el equipo de Estral. Buscando los enfrentamientos a larga distancia. Ahí vemos también como arrojan unas flashes. Esto no es por locura. Esto es porque luego el Guamay suele tirar los magnets al exterior del balcón. Y el AirJaf es capturado y obviamente es gastado. No va a funcionar como esperaría el equipo atacante. Pues ahí viene otra vez el equipo de Estral desde el ataque. Viene bien, viene con todo. Para tratar de cerrar lo que iniciaron. Este es el mapa que seleccionó a Teris. La ventaja debería de ser en teoría para ellos. Jugando con el Jaeger. Muy bien, tiene los tres ADS en el bolsillo. Y en cuanto empiezan a arrojar las granadas. Empieza a colocar él sus ADS. Entonces puede quemar las de fragmentación. Que es lo que esperaría este Wicho de conseguir. Wicho que le dispara ahí al dron. Se reposiciona rápidamente. Aquí Sigmas le pasa por enfrente la vida. Y aquí... ¡Uy! Otra vez sobre Wicho nuevamente. No le dio tiempo. Jugando con juego literalmente. El buen Wicho y lo hacen pagar una vez más. Otro error. Este puede costarle el mapa al equipo de Ateris. Ya no estaban para esas cosas. Y Wicho pues sale castigado con ese granadaso. Por este lado viene Sigmas. Es otro importante del equipo de Estral. Solo le queda un impacto a Sigmas. Y tiene que batallar me parece con dos escudos desplegables. Mejor prefiere hacer una ruta de entrada al site para poder plantar. Parece ser que esa va a ser la opción. Tienen ahí un dron de flank para evitar la llegada desde piano. Mientras que Kev está en la zona superior. Ahí viene Gabo y ahí viene Lua. Cuidado con esto. Que ya llegó el olor. El olor a victoria para el equipo de Estral. Ahí está Skimsie que castiga duramente a Kev. Las lágrimas empiezan a escurrir a través de todo el chat. Porque solamente son dos de Ateris. Para cinco miembros de Estral. El Sedax ha sido colocado. Sigmas se lleva el doble. Y con eso acaba con Lua. Gabo, Lua, ronda perfecta para Estral. Primer mapa para los faraones. Uno a cero. Muy bien Estral jugando de forma correcta. Logran cerrar de buena manera ese último ataque. Los capturaron. Los cazaron. Los identificaron. Y a final de cuentas los terminaron de eliminar. El equipo de Estral que tenía buenas opciones para ese ataque. Debido a que ya sabía lo que hacía el equipo de Ateris. Sabía que Huichu se quedaba en escaleras amarillas. Sabía que Kev estaba ahí muy cerca a la puerta de la escalera de Caracol. También conocían la posición del Guamay. Lo que no tenían considerado era que hubiera dos jugadores al exterior. Pero en cuanto te empiezan a presionar, los obligados a subir son otros. Entonces ahí Gabo y Lua fueron castigados en la rotación. Ya tenía Sedax plantado el equipo de Estral. El resto es historia 7 a 3 en favor de los faraones. Apareció muy tarde el equipo de Ateris. Y esta vez no fue mi culpa. Yo no dije absolutamente nada para la gente que me andaba culpando. Tenemos a Ángel para el análisis. Ya estamos listos para ver lo que son las mejores jugadas de este enfrentamiento. Donde Ateris comienza con un tropiezo. Era su mapa, era su selección y lo pierde de una manera importante. Ahora se va a venir después de esto café y a ver cómo recuperan un poco las serpientes, la confianza para poder realizarlas. Pero bueno, vámonos de una vez a lo que son las repeticiones, las jugadas, las jugadas más importantes. Aquí estábamos observando el juego vertical precisamente que estaba aplicando el equipo de Estral. Estaba por ahí realizando bien esos enfrentamientos. Empezaba bastante fuerte con dos rondas perfectas seguidas. No le estaban dando ninguna oportunidad al equipo de Ateris. Fueron directo, directo del cuello para la yugular. Terminándonos así como con un C4. Listos, volados. Después vendría por ahí la cuarta ronda en donde Estral la ganaba. Tenía 4 a 0 en el marcador. Aquí es importante lo que se ponía Ateris un poquito a descontar las rondas. Ya se venía la última antes del cambio de rol. Y fue precisamente este el último duelo de Skimsie en contra de Gabo. Nada que hacer para Gabo en esos momentos. Estaba derribado. Después vendría ya el cambio de roles. En donde empezaba bien con esa granada Wicho. Pero Kev completaba esa ronda. Se encontraba a dos en el mismo y lo hace perfectamente. Un poquito después venía la ronda consiguiente. Estaban un poco más parejas las cosas. Pero después del plantado del Sedax fue imposible para un Ateris poder regresar. Y aquí pues me lo estaban detectando. Era ya también un tiro bastante complicado que logra realizar bien Fungi. Por último encontraron por ahí a quien estaba plantando el Sedax. Era la ronda para Ateris la tercera. Pero después sin oportunidad extra. Termina con un marcador bastante abrupto. 7 a 3. Entonces con un Skimsie que destacó en este mapa. Un Skimsie que por ahí tal vez descarrió toda su furia. Y ahora nos vamos a un mapa de café. Así que nos vamos con nuestros queridísimos casters. Muchas gracias Ángel. Pues nada. Café Dostoyevsky. Será lo siguiente. A lo que sigue. A lo que sigue. A lo que vinimos. Café Dostoyevsky. Y este es el mapa de Estral. Estral ganó en el mapa de Ateris. 7 a 3. Esta es la selección de Estral. Así que seguramente ahí ellos tendrán alguna que otra estrategia. Alguna que otra táctica. Lo tendrán dominado. Ya lo veremos. Se ve complicado para Ateris. Pero yo creo en Ateris. Y sé que pueden empatar muchachos. Ustedes tienen lo necesario. Venga Ateris. Vamos. Que se pueda un poquito de ánimo. La gente no apoya. Ya son suficientes a los equipos. Pero bueno. Veremos. El 67% que dijo. Que osó mencionar la victoria de Ateris. Bueno pues. Ya se ve complicado. El poder lograrlo. Solamente aspiran a un empate. Para poderle restar puntos al equipo de Estral. Que de ganar este. De su mapa estarían sumando 6 puntos durante su doble jornada. Y eso no había sucedido en la participación doble del resto de los equipos. Ni Met. Ni el mismo Ateris. Ni Infinity pudieron hacer eso. Parece ser que Estral todavía tiene la oportunidad de sumar de A6. Pues ahí viene el equipo de Estral nuevamente. Esta vez desde defensa en Café Dostoyevsky. No va a estar el Echo. Que fue una opción en el mapa anterior. Termite se va. Thatcher se va también. Esa es la dupla vetada. Y la última que será una mira por ahí. Ahí está la mira. Se va. Tampoco va a estar disponible. Segundo mapa. Café Dostoyevsky. Usted nos puede enviar sus comentarios. El hashtag MXR6. Estamos listos para este segundo mapa. Que el primero se nos fue volando. Sí. Esperábamos que fuera más cerrado este enfrentamiento. Sin embargo, pues Estral llegó con todo. Dijo a mí no me van a sacar de aquí. El primer puesto es mío y de nadie más. Y pues Ateris empezó a pisar el acelerador muy tarde. Durante el fin de esa última serie. Bueno, de ese último mapa ahí en consulado. Veamos cómo les va en Café Dostoyevsky. Aún pueden buscar el empate. Ojo que esto aún les podría permitir sumar. Y acercarse a Pixel en el segundo puesto. Lo empatarían y ahí a ver cuál sería el criterio de ese empate. Para determinar quién se queda con el segundo puesto. Al final de la cuarta semana del campeonato mexicano. Venimos otra vez más. Otro mapa. Ateris contra Estral. Mapa nuevo. Café Dostoyevsky. La defensa en la zona de cocina. Para el equipo de Estral. Esta se les complica. A la mayoría, sobre todo contra este equipo de los faraones. Veremos si Ateris tiene lo necesario. Para dominar en esta zona. En un mapa que no eligieron ellos. Con todo en contra. Menos el apoyo de la gente. Que la gente siempre está ahí alentando. Pues veremos si Ateris puede hacer algo heroico. Y buscar por lo menos el empate. No te hablemos ya de la victoria. Ni nada. Porque la verdad es que se ve muy difícil con lo poco que mostró Ateris en esa primera ronda. Yo me sigo preguntando. ¿En dónde está Alcapón? ¿Dónde está Alcapón? Si alguien lo ha visto. Por favor. Que se reporte al hashtag MXRC. Tal vez va en camino a donde están los jugadores. Para empezar a soltar uno que otro zape. Sí. Ahí bastante complicada la situación para el equipo de Ateris. También vienen de un descalabro en la jornada anterior frente a Timbers. Esa fue una derrota parcial. A ver qué es lo que ocurre. Empiezan de forma agresiva buscando el enfrentamiento. Fungi que está ahí. Va a buscarlo primero. Consigue el intercambio. Después es refragueado. Sí. Pero es Pixi quien lo vuelve a intercambiar. Ahí está. Perdieron a tres jugadores. Ya cuatro jugadores de Ateris. Entraron muy agresivos. Y esto era casi la ronda perfecta para Estral. Duró más la preparación que Ateris a Takan. Pues muy similar a la primera ronda de Consulado. Sí. Y a Yerameth también. Entonces. No sé. Creo que esta historia ya la he visto. Un déjà vu. Un error en la Matrix. Ocurriendo. Pero bueno. Tú hoy que te despertaste. Dijiste. Hoy van a dominar a Ateris. ¿No? En la vida. No. No lo hubiera pensado. Yo de hecho creía que este iba a ser el enfrentamiento más cerrado de Estral al momento. Y pues parece ser que es solo uno más. Yo creo que Goku tenía razón. Yo creo que. Hay que empezar a disculparnos con Goku. Que dijo que nada más Timbers. Pues hasta ahorita. La verdad. Pues los que le han puesto cara a Estral ha sido Timbers y ha sido Pixel. Sí. Y Pixel es el más contento de que Ateris no saque ni un poco el día de hoy. Claro. Por supuesto. Porque se puede colar por ahí. El buen amigo Nuba ha de estar contento ahí con los muchachos del R6. Porque la verdad es que lo han hecho muy bien. Ayer decía. ¿No? ¿Quién fue el que dijo que era pura suerte? Este Mireles. Mireles. Claro. Mireles. Decía. No se crea en nada. Es pura suerte. No, no. Pero yo ya estoy empezando a creer en este equipo de Pixel. Sobre todo después de ver a Ateris. Pues dando tristezas el día. Sí. Ahí complicada la situación. Mientras tanto Estral preparando su defensa en la zona superior. La zona de bar y coctelería. Será el sitio donde se jugará la segunda ronda. Iniciamos fase de acción. El equipo de Ateris ahí con Huicho como el jugador punta de lanza. Para poder conseguir los enfrentamientos que yo lo dije al principio. Tiene que llegar embalado este muchacho. Sin embargo hoy no está siendo el mejor de sus días. Ha sido complicado para Huicho. El enfrentamiento ante Estral. Esta vez veremos si Ateris hace algo distinto. Porque en cocina simplemente no funcionó. Bueno, estaremos viendo el ataque de los muchachos de Ateris. A ver qué se encuentran. A ver si algo les sale a su favor. A ver, a ver aquí, por aquí. Lua tiene granada. Podría. Pero va a ser difícil. Sí, no. De hecho, tanto Lua como el Maverick de Kef tienen granadas de fragmentación. Y podrían hacer de las suyas. También está la escopeta presente. Por lo que más aperturas, más remodelación puede existir. Ahí se escuchaba a un safe board. A ver si lo deciden utilizar. Haciendo más hoyos este Lua a la parte superior a coctelería. Parece ser que se va a hacer el take. Jugar de manera vertical. Sin embargo, aparece Fungi. Y castiga al sledge del equipo de Ateris. Fungi lo encontró primero. Lua traía muchas ganas de llevarse ese asesinato. Pero básicamente le enseñaron el dulce. Jugaron con él. Y se fue zarandeado de esa parte. La serpiente ha sido vapuleada el día de hoy. Y ya no les queda mucho veneno. Pero apenas estamos en la ronda número dos. Aquí Ateris podría buscar. Hacer algo épico. Para deleitar a toda la fanaticada. Ese 67.734% que les daba la victoria el día de hoy. Cuidado, cuidado, cuidado. Se le movió. Es Kimzy bajando a Lander. Gabo que no encuentra. Y ahora le tiene el ángulo tomado a Kimzy. Pero corrió con un poquito de suerte. Y ahí está Sigmaz. Castigando a que Fateris que se está difuminando. Wicho y Gabo. Los últimos dos que le quedan a la serpiente. Se avienta como Rambo Wicho. Y sale como Wicho castigado. Es Kimzy. Cuidado que lo agarraron. Y ahí estaba Gabo. Se lleva Sigmaz. Pero esta es una victoria para Estral. Dos a cero. Híjole. Muy complicado. Híjole, mano. Ahí ya vemos un poco la desesperación por parte de Ateris. En cuanto se ven con impotencia para poder buscar el ataque. El equipo de Ateris dice. Bueno, si no es por strat. Si no es por mecánica de juego. Pues vamos a buscar el enfrentamiento. Se arroja Wicho. Trata de buscar a alguien a quien derrotar. Sin embargo, son mil ángulos por revisar. Y pues se le complica bastante ese enfrentamiento. Luego, luego que cae desde Skyglad. Lo eliminan. Y el último operador que venía entrando por la ventana de coctelerías. Pues también salió fumigado a plomo. Esta es la segunda ronda para Estral. Que a mi parecer ahorita están jugando ya con la mente del equipo de Ateris. Porque demuestran cierta agresividad en momentos clave. Como que suben y bajan el switch de la agresión. De acuerdo a lo que ocurra dentro de la ronda. Que de hecho ya veíamos algo similar en el enfrentamiento de ayer. En contra del equipo de Met. Sí, la verdad es que sí. Pero no se esperaría de Ateris. Que está peleando por esos primeros lugares. Hoy se esperaba una partida mucho más pareja. Y aquí, aquí en el mapa de Estral en Café Dostoyevsky. Simplemente Ateris no ha podido mostrar nada. Ni siquiera en su propio mapa. Con su lado que fue el que ellos eligieron. Fueron completamente dominados. Salvo al final. No, salvo en la defensa. Por ahí un par de rondas. Tardaron tres rondas en sacar un asesinato. Y ahorita van igual. Sí, o sea, es más de lo mismo para esta ronda. Uy. Sí, Gabo es el único que lleva dos kills. Sí, de hecho. Soy yo. O el ping que estaba mostrando el equipo es súper alto. Perfecto, eh. Puede ser que esté pasando lo mismo. Pero... Me parece que sí. Es Kim si alto ping, le dice Fungi. Sí. Bueno, me parece que se tendrá que jugar esta ronda. Debido a que ya inició la fase de acción. Todos tienen un ping. No, bueno, sí, están arriba de 100. Eso es rarísimo. Complicado. Bueno, igualdad de condiciones, dirían algunos por ahí. Ahí está Lua y Gabo. Se llevan los asesinatos. Ahora sí. Está Kef caído. Sigmas que baja. Alan. Pues es que es cierto, ¿no? Al final. Sí, claro. Desigualdad de condiciones, Gabo. Fungi se lleva abajo. Obviamente no es lo óptimo. Pero bueno, ya veremos qué pasa en la siguiente ronda. Mientras tanto es el dos contra uno. Esta me parece que va a ser para el equipo de Ateris. Fungi es el último que le queda a Estral. Aquí decidieron agarrarse a tiros, ¿no? Sí, claro. Yo creo que aprovechar, ¿no? A ver quién le afecta más y a ver quién busca los picks más rápidos. Fungi con muy poca vida tratará de cubrir el site que, de hecho, ya cambiaron. Y Wicho va a empezar a hacer el plantado, ¿eh? Ahí en la cobertura Lua esperando pacientemente. Fungi tratando de acercarse el Sedax que ya fue colocado. Revisando cada esquina el castel del equipo de Estral. Uy, lo escucharon. Me parece ser que no. Todavía no se percata ahí el Bok. Lo puede castigar. Ahí está la baja. Nomás le queda uno más. Tiene que ir por uno más para eliminar y hacer el defuse. Parece ser que buscará salirse. Ya le dieron el callout de que estaba haciendo Rappel. Me parece que de forma muy astuta también. Wicho voltea el ángulo para esperar eso. Y ahora va a ir a hacer el defuse. Ahí está el defuse. A ver si viene el veteo. Se quita de la flashbang. Sigue haciendo el defuse. Va a salir. No, la aguantó muy bien. La aguantó muy bien Wicho. Y se lleva la ronda para Teris. Un poquito de lag reportando a los jugadores. ¿Qué se hace en estos casos? Pues lo conveniente sería hacer un rehog. Pero digo, esto depende también del equipo competitivo. A ver qué es lo que definen y qué es lo que nos comunican a nosotros. Por lo pronto, el equipo de Aceris se lleva ya una ronda. Llega más temprano de lo que ocurría en consulado. Entonces parece ser que sí se va a armar el rehost. Otro rehost técnico se tendrá que realizar. Bueno, pues se rearmará el lobby. Nosotros platicaremos un poco de lo que está ocurriendo dentro de la partida. Justo, ¿no? Yo creo que se definió así. Igualdad de condiciones, tú lo mencionabas. Pues vamos a ver quién consigue más bajas, ¿no? Yo creo que ahí se define esa última ronda. Sí, no se puede juzgar mucho porque simplemente no estaban en condiciones óptimas. Se va a hacer un rehost para ver si se soluciona el tema. Si no, pues ni modo. No se va a poder hacer mucho. Pero bueno, ahí estamos en este enfrentamiento. Aceris 1, Estral 2. El primer mapa ya lo gana Estral. Y Aceris está buscando el empate o... Nada más, sí, el empate o perder de forma más decorosa. Esa es la otra opción. Tal vez 7-5, podría ser. Sí, 6-7. Yo realmente me compadezco por la gente que apostó por Aceris. Sí. Pobres diarios. Pobres diarios. Sí, esa gente. No puede ser. Sí. Pobrecitos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver unos videitos. No, unos videitos. Vamos a ver unos videos. Ahí el del Edgar se cae, no sé qué. Vamos a verlos ahorita. A ver en lo que se arregla. Vamos a verlos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! Un verdadero predador se golpea de necesidad, no creed. Y ellos protegen lo que es suficientemente. No hay un cajón demasiado grande, no un cajón demasiado grande. que voy a dejarme de llevarte a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pasa a Rocket? El buen Rocket ya hasta se durmió Después de sus ataques epilépticos ya está dormidito Pues le dio el mal del puerco Me parece Malduporco ¿Qué fue lo que comieron? Yo no vi Unas enchiladas ¿Enchiladas? ¿Qué fue lo que comieron? ¿Quién sabe? Tacos, taquitos Comida en general Muy rico, muy rico, ahí está Si usted está disfrutando alguna botanita La pueden ver al hashtag MXR6 Ya nos han compartido ahí algunos De los suculentos platillos Que están degustando Mientras gozan de esta tremenda partida Aguas con las pausas, aguas con las pausas De esta tremenda partida Que tienen ahí los muchachos de Estral contra Ateris 3 a 1 La gente de Ateris Ya no encuentra por dónde A ver si se van a hacer una limpia o algo Porque Estral los está dominando Ahí está Toski que tiene que cambiar de posición Los chicos de Ateris defendiendo desde afuera Porque ronda número 5 Esta es importante Para Ateris Porque si no Estral se les va a escapar Si justo como tú lo mencionas Estral que tiene la posibilidad De demostrar Que son el equipo más dominante De la liga Del campeonato mexicano De Rainbow Six Mientras que Ateris Pues todavía se ve un poco Pues cuestionable Su despliegue Al momento de jugar dentro de Café Dostoyevsky Pues sí Ahí viene Ateris Temeroso otra vez Una vez Esto les pasó en el mapa anterior Donde los empezaba a dominar Estral Y pues Buscaban jugar un poco más Con el tiempo A ver a ver este ángulo Ahí está Gabo Si no es Sigmas Es Gabo Si no es Sigmas es Gabo Uy Ahí el timing Cambia posición Lo están viendo Dispara un poquito Saben que está en la ventana Ya mejor no tomen ese ángulo El caír Y bueno Aquí está Lua Desde abajo Desde abajo Y mira el ángulo Que tenía ahí No sé si era Lander Estaba completamente O sea Lejos del side Completamente Pues bueno Ateris Tomá Y en la cara En la cara Se lo reventó el solito Y tiró el otro Y tampoco le pegó al escudo El autocompadre El autocompadre De Gabo Y ahí está Y ahí está Sigmas Es que estos errores Son los que no pueden pasar No No puede ser Ahí está Lua A ver Emparejando un poquito las cosas Emparejando un poco las cosas Si no ya sería un caos Para este equipo de Ateris Cuidado con este ángulo Que tiene las de perder El jugador de Estral Ahí está Kev también Es que mira Desde ese lugar Oh No puede ser Y no vieron ¿Quién era el que había estado Por abajo? ¿Quién era? Un compañero de Huicho Alan Alan Terp ¿No? ¿Tiene que ser? ¿No? Sí Lua Porque solamente están tres Kev ahí aparece Sobre Skims Y tres contra tres Esto se ve prometedor Para el equipo De Ateris Esta puede ser La ronda buena Para ellos Me parece incluso Que esta la gana Ateris Esta la va a ganar Esta es de Ateris Es un trámite Me parece Uf Complicado Porque la posición Que tienen tanto Toski como Sigmas Es muy poderosa Desde la zona de baño Controlan esa entrada Tienen que buscar Ese enfrentamiento Sin embargo Toski castiga Ahí estaban los dos operadores Oh Toski con la doble Ah Que locura Del Guamai Le desinstala el juego De una forma increíble Toski No, no, no Yo pensé que era de Ateris Hasta lo había dicho No Yo Yo nada más Estaba diciendo Que Ateris Tenía chances De ganar Tres a tres Ahí era una buena oportunidad Pero la verdad Es que Toski Tremendo Tremendo Con esos movimientos Pequeño flick ahí Tuki Y para casa Tremendo Lo que está mostrando Estral Cuando viene la última ronda De la primera mitad Estral quiere el 5-1 Y Ateris Quiere que esto ya se detenga Porque La situación está muy complicada Y ya quieren terminar esto Ya quieren pensar En lo que viene Pensar en su enfrentamiento En contra de Pixel Y dice Bueno Pues si vamos a Jugarnos puntos Para Major Que sea Pues al menos El de ahí De segundo lugar Tendremos otra oportunidad En caso de clasificar ¿No? Ya en un En un best of three En el cual Si habrá overtime Si habrá Partidas completas ¿No? Ya un Un formato Completamente diferente Al que Al que hemos visto A lo largo de estas Ya cuatro semanas De juego Y una más Por jugar Entonces Será otra oportunidad Hoy Bueno pues si Van a salir Este Golpeados Van a salir Bastante Tundidos A ver Que Que es lo que Practicarán Para las siguientes Semanas Si Aquí Ateris Pues simplemente No No salieron Las cosas Como ellos Esperaban No creo Que esta Fuera su Intención O su idea Cuando se plantean El juego Contra Estral Obviamente Deberían de saber Que es Algo difícil Que es algo complicado Pero no así No de esta manera Así que veremos A ver si Ateris Se puede recuperar Sobre todo Desde la parte De la defensa Porque esta es Su última ronda Aquí sería clave Una victoria Para Ateris Porque si no Está en 5-1 Ya como viene Estral La verdad Es que sería Imposible Para Ateris Remontar Esa diferencia Dos ronditas Te lo paso Pero ya 3-4 Es muy complicado ¡Oh! Ahí está Gabo Iniciando bien Esta puede ser Para el equipo De Ateris Se lleva El asesinato Sobre Skims Es uno menos Para Estral 4-5 Desventaja Para los faraones La serpiente Se prepara Para escupir La punzoña Encima De Estral Esto yo creo Que ha sido Durante todas las rondas Cuando no están Completamente bien Colocados Ambos equipos Empieza ya un duelo De holdear ángulos De esperar A ver quién es el que Comete error Quién es el que Tiene la mejor puntería Quién tiene la mejor Información Para poder tomar La iniciativa Mientras que vemos La ventaja Por parte de Ateris Apenas solo un hombre Para ellos Que tendrán que Aprovecharlo al máximo Sacar Pues la mejor Ventaja Capitalizar Sobre esta opción Cuidado que viene Gabo Con esta Sofía A ver Un angulito Por ahí Para estar en ventaja Ateris Está jugando Con muchísimo cuidado Saben la importancia Detrás de esta ronda Y la peligrosidad Y peligrosidad También Del equipo De Estral Pero cuidado Ahí está Sigma Se lleva Wicho Esa Ash Que cae Pero le tienen El ángulo tomado A ver por dónde Era por la derecha Ahí está Lo tenía rodeado Al jugador De Ateris Y ahí aparece Kev también Esta parece ser buena Esta vez sí Para los de Ateris Ya viene El escaneo Ahí De parte de Kev Mientras que Pungi Defiende en cocina Son dos de Estral Contra cuatro De Ateris Esta sí No la pueden perder Ni en sueños Los muchachos De Ateris Tienen la ventaja Total Ya recuperaron El Sedax Me parece que esto sí Pinta bien Para el equipo de azul Sí Ahí buscando Sacar las papas Del fuego Alan Derf También haciendo De las suyas Y en la zona De escaleras rojas Vemos que está siendo marcado Fungi tiene que moverse De ese lugar Le está dando la ubicación Al equipo atacante Ahí empieza con un poco De Prefire Vemos cómo se mueve Alrededor de todo el site Tratando de evitar Cualquier sorpresa Sabe un escudo Uy Toski Mira nada más Me parece que deja Súper tocado Alan Se va a tener que meter Forzar el enfrentamiento Adentro del humo Pero ahí está Fungi Ahí está Fungi Lo vio Lo vio Se le pasa En congelador También está el Bok Y el intercambio Es Toski El último hombre Dos contra uno Y uno está plantando Va a buscar el Ploch Un ángulo muy difícil Para el jugador de Estral Que si alguien Lo puede hacer Es Toski A ver si se mete aquí Hacia la zona de B Lo están intentando cazar Se cambian de ángulo Los chicos de Ateris Aquí está Lua MXR6 Mira nada más El sushi Con croquetas Y todo Es tremendo Un saludo para toda la gente Que nos envía Su amor Comentarios Y también lo que están comiendo El día de hoy En el hashtag MXR6 Y bueno Mientras vemos Lo que está comiendo Ateris En contra De Estral En un 4-2 Se puede Se puede todavía Así es Se puede Hacer algo al respecto Si tienen Este Tienen la capacidad Yo confío Realmente De que Este es un Ateris Que llegó en un mal día De hecho yo mencionaba En redes sociales Ojalá Y estén en su máximo nivel Justo para ver El mayor de los espectáculos Que a mi parecer Era esta partida El intercambio Frente a frente De Estral En contra de Ateris Sin embargo El día de hoy Estral está siendo Pues superior Durante el mapa De consulado Lo demostró Muy superior Y ahora Ateris Pues sigue batallando No está sufriendo Tanto a mi parecer Pero de todas formas Hay muchas cosas Por corregir Si la verdad Es que Estral Lo está haciendo muy bien Y Pasa mucho En estos torneos Nacionales A veces A los jugadores A los equipos Y a los fans Les gustaría pensar En que solamente Es Lo nacional Y bueno Que quien sale primer Quien sale segundo No importa eso O sea Lo que importa Al final Es lo que vas a hacer En el internacional Contra equipos Que si te disparas El explosivo En la cara Y eso No te lo van a perdonar Entonces Ahí es donde la cosa Se hace Un poquito más complicada Ahí está La gente disfrutando Hasta de las zancas De rana En el hashtag Pero esos Esos son Del wey de la capital No te dejes engañar No te dejes engañar Yo lo vi Es el brother De la capital El que se comió Esas zancas de rana Empanizadas Muy rica la receta De las zancas de rana Que dicen Que saben apoyo Ah de verdad No he tenido oportunidad Dicen que yo comía En casa de rana Cuando era niño Pero no me acuerdo Mi mamá dice Que dije que sabía En apoyo Ah bueno Está bien Pero bueno Mientras tanto El equipo de Ateris Que ya está En su primera ronda Defensiva Ah Mira nada más El ángulo Sigmas Castigando a Wichu A larga distancia Eliminan Al operador Que se encontraba En la zona de VIP Y nada más Y nada menos Que era el smoke Ahí complicada Esa situación Ya no van a poder Anclar la zona De congelador Tendrán que ser Muchísimo más Agresivos Para el take El equipo De Estral Ya tienen el primer paso Eliminar al smoke De VIP Pueden meterse Sin embargo De seguro Estarán esperando A alguien más Aquí los AirJab LG Closet Para evitar la rotación La sorpresa Y también vemos Las granadas flashes Que empiezan a entrar A la zona de Closet Si viene con todo Hasta las flechitas Todo Toski Con este Capitao Buscando Un poquito la utilidad A ver Tiene un buen ángulo Pero Le están disparando Por todos lados Aún así se defiende Lo curaron Cuidado con Gabo Ahí está Haciéndolo bien Esta puede ser buena Para el equipo de Ateris Gabo con el doble Pixi Toski Nuevamente Contra cuatro Ahí es la Toski Baja dos Tremendo Tremendo Lo que hace Toski Agárrame Que me aviento Por la ventana Mira nada más Kev A ver que puede hacer Le pegan a Pixi Gabo Kev Son dos hombres De experiencia Pero ya Aparece Gabo Ronda Para Ateris Se nos viene El empate Cuidado Cuidado Que puede llegar El empate De este equipo De Ateris Si ahí era una Una labor muy complicada Para Pixi al final El equipo de Ateris Que lo juega bastante bien Sabían la ubicación De la Sofía Deciden plantearle Un crossfire En cuanto vaya por uno Pues el otro Tiene que pushear De forma agresiva De otra manera Pues también hubiera Conseguido ese enfrentamiento Pero por lo pronto Ateris aparece Se le acerca A Estral Le dice No va a ser tan fácil Como pensabas Al menos nos vamos A tratar de llevar El empate Que sigue siendo Posibilidad Para las serpientes De Ateris En esta primer defensa Que la hacen De forma efectiva En la zona De cocina Y congelador Pues viene El intento En el ataque Del equipo De Estral 4-3 Empieza a emparejar Poquito a poco Ahí viene Esa serpiente Arrastrándose Por el suelo De forma Sigilosa Para acabar Con su presa Estral Viene jugando Muy bien La verdad Que sí Pero Ateris Va despertando Poquito a poco No sé si ya Le avisaron al Alpe No sé Qué es lo que ha cambiado En este equipo De Ateris Ya los regañó Ha dado un par De rondas Muy buenas A ver si ya Los volvió a amenazar Con no pagarles Yo creo Una cosa De esas Puede ser Para motivar A su equipo Sí Pero bueno Mientras tanto La defensa Será en la zona De lectura Y chimenea El segundo lugar Definido para Ateris A ver si pueden Regresarle el favor A Estral Ganándole su selección De mapa Por lo pronto Por lo pronto Iniciamos ya La fase de acción En la ronda Número 8 El equipo De Estral Tratará de ganar Este enfrentamiento A ver cómo Cómo plantean Su siguiente ejecución Por lo pronto Vemos ya también Presencia Del operador mexicano Goyo Así que habrá Ciertas ubicaciones Que tengan que Proteger el equipo De Ateris Y que en caso De ser replegados Podrán detonar El escudo volcán Para evitar El ataque rápido El rusheo Sobre su persona Pues ahí está Representando A la nación El equipo De Ateris Utilizando A Goyo Se lo va a traer Guicho En esta ronda Ahí veíamos A Pixi Desde el ataque Pero ahí está El planteamiento De Ateris Gabo y Lua Clavados En el side Si parece ser Que la ejecución Va a ser tomar Minería Posteriormente Llegar a la zona De museo del tren Para que puedan Hacer la ejecución Muy bien Pixi Empieza castigando A Gabo Que se encontraba De forma agresiva En la zona De museo del tren Ya se escucha La alarma Ya saben que están ahí Por lo tanto Pueden castigar En la zona superior A Lander Cubriendo la parte De piano Regresa Guicho A buscar el enfrentamiento A larga distancia Con la francopeta Ahí tiene buenas opciones Mientras que Lua También De manera muy agresiva Va a buscar Ese side También Cuidado con Guicho A ver Que es lo que puede hacer Muy violento En esa zona Ya casi Sigmas Ya casi Un poquito más Un poquito más A ver si lo consigue Mientras vemos Skims Tratando de encontrar Un poco de información En lo que A Lander Con este One Might Simplemente esperando A ver si llega el rival Dua hace lo mismo Estral simplemente Está rodeando Esperando el momento Correcto Para atacar Mira la posición De Fungi Es clave Porque está cubriendo La rotación De la zona De pilares Ella se metió Entonces va a tratar De mantener ese side Ahí podría proteger De buena forma Al resto de su equipo Mientras tanto Vemos en la zona superior La IQ de Toski Empiezan a hacer el cambio Parece ser que Han tomado la decisión De tomar ahora Lectura En la zona superior Que se empieza a asomar Este Kev Que es castigado Muy bien por Fungi Yo te dije Él estaba aguantando Esa opción Ahí se queda colgadito El Jäger Viendo para abajo A ver que se encontraba Lo distrae Lo distrae Ahí a Creo que era Pixi Que estaba viendo Desde afuera No era Fungi Aquí está Empieza a sonar La alarma La alerta Lua que se mueve Esperando ahí A ver si viene El ataque Ese Maverick Que está tratando De abrir Y sí que lo consigue Skimsy ya bajó Al Lua Que cae Alan es el último Que queda Skimsy está plantando Y Pixi pone a Estral Con una ronda perfecta En punto de partida Bueno pues ya No le queda de otra Al equipo de Aceris Lo único que aspira Es quitarle dos puntos A Estral Pues sí Así está la cosa Ah no Está bien un punto de partida Ya me había adelantado Dije que No perdón Yo pensé que ya iba Pues a como ha estado esto A como ha estado la cosa Ya Ya no se sabe Pero mira Todavía hay esperanzas Para el equipo de Aceris Vamos a darles el beneficio De la duda Todavía les queda Una rondita más Para tratar de aspirar A quitarles un punto Al equipo de Estral Por lo pronto Pueden buscar El repartir Ya el empate Ya no El empate va a estar muy difícil Sí Pues Digo Mientras no llega a seis Estral Está viva la esperanza Pues sí Pero tendrían que ganar cuatro seguidas ¿No? Eso también es cierto Está muy difícil el empate Eso es cierto también Para el equipo Pues bueno Veremos A ver si Aceris Reacciona A ver si Aceris Puede hacer esa heroica Jugarreta De llevarse cuatro victorias Al hilo Y buscar el empate Si no Dicen que Las misiones más difíciles Se la deja Dios A sus mejores guerreros Y bueno Pero aquí están Estos güeyes de Aceris Que no han dado una Mi hermano Están muy difíciles Así ¿Qué pasa? Yo voy a tener que hablar Con Alan y con compañía Y con el Kev ¿Qué está ocurriendo? Yo quiero saber ¿Qué está pasando? Al rato Al rato vamos a tener que hablar Porque esto De verdad Que no está funcionando Menos mal Que pasa aquí Y no Ya más adelante Sí claro Pero Si esto está pasando Y pierden contra Pixel Ahí Ya se complica todo Sí claro ¿Qué es lo que ocurre? Justo porque Empieza a Cobrar mucha importancia Esa partida Que tendrán En la siguiente jornada El equipo de Aceris En contra de Pixel Porque va a ser La batalla directa Por el segundo puesto ¿No? Los otros dos equipos Que tienen más puntos Para poder clasificar Al Major de México Mientras que bueno Pues Estral Va a estar ahí Esperando pacientemente Le tocará otra partida Ahorita les confirmo Contra quién Me parece que es Este Infinity ¿No? Entonces También tienen ahí No puedo decir Que esté a modo Infinity Pero por lo que ha demostrado Hoy Estral Podrían tener una sorpresita Los muchachos del Infinito ¿No? Pues sí Van a depender también De resultados ¿No? Los chicos de Aceris Y eso es lo que no quieres Entonces rescatar un empate Aquí es esencial Si no se puede eso Pues por lo menos Dar la victoria parcial Para Estral Para Estral Y ya si no Pues pensar completamente En Pixel Y ahí sacar esa victoria Total Wicho Todavía le da las esperanzas A este equipo De Aceris Le daba las esperanzas Porque aquí Skimsie tenía el ángulo Perfecto Y lo castiga Sí Ahí de manera muy agresiva No sé si era necesario El piquear la zona De minería Por parte del MOSS Y del equipo De Aceris Sin embargo Lo realiza Y bueno Les regala La ventaja Que tenían Ya están en igualdad De condiciones 4 en contra De 4 Empiezan a tomar La posición Para la siguiente ejecución Gabo muy paciente Ahí con el smoke Haciendo unas cuantas aperturas Para poder arrojar Las bombas de humo Que tiene Uy Ahí a Lander Que es regresado Por la Nomad Sin embargo No hay nadie ahí Para castigar Viene El equipo de Estral Aquí está Sigmas Un poquito más apagado En este segundo mapa No le alcanza a ver Ahí la cabecita Al rival A ver A ver A ver Tiene que cambiar Mejor completamente El ángulo Manda el drone A ver si Consigue algo De información Bueno Mientras tanto Se escucha La primer llamada De la Doca Heavy Tosky haciendo De las suyas Una granada Frag Al interior De Chimenea Para pues Tratar de quitar Tal vez ahí La presencia Del maestro Que se encontraba On site Tosky que castiga Adiós a Lander Esto es un 4 para 3 En favor de los faraones Empiezan a hacer de las suyas Sigmas jugando ahí Con fuego Es castigado Kev que tiene la baja Después aparece Gabo Con el headshot Adiós Skimsie Muchas gracias por participar Nos vemos la siguiente ronda Fungi que tiene que meterse Forzosamente Solamente 15 segundos En el reloj Ahí aparece Tosky Otra vez con la doble Tendrán que buscar El enfrentamiento A larga distancia Ahí empieza Fungi también A hacer de las suyas Por su parte El equipo de Aceris Encerrándose No tienen por qué Buscar los piqueos Los obligados A plantar Son los chicos De Estral Ahí viene Con el prefire Sin embargo Es castigado Tosky que aparece Le permite a Fungi Poder plantar Viene el otro Enfrentamiento Y es Tosky 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 Mil veces Tosky Consiguiendo esas bajas Tremendo lo de Tosky 4 asesinatos Echó el equipo Al hombro Y ahora sí Ahora sí Punto De partida Para Estral Tremendo Lo que acaba De hacer Tosky Es Pero para subirle El sueldo Increíble Lo de este muchacho Muy bien El jugador Por parte de Estral Que sabían Estaban ya obligados A meterse A plantar El take Era Vámonos todos Por la zona De museo Del tren Tratemos de meternos A chimenea Y buscar ahí Sin embargo Vieron que se toparon Con pared Dijeron Ok Está bien Por aquí no va a ser Rotaron por la zona De pilares Se metieron a lectura Por la puerta Que conectaba ahí Hacia Hacia la salida Ya muy cerca De la zona De la zona De cocteles Y bueno Se metieron Y bueno Lo de Tosky Una genialidad Consigue ahí Una cuátruple baja Que los catapulta Y los deja ya Con tres puntos De partida Para poder cerrar Este negocio Pues ya vamos Otra vez A punto de partida A Teris Que la verdad Lo hacía muy bien Pero Simplemente fue La ronda De Tosky El show De Tosky Activado Y las serpientes No tenían más opción Que ver al jugador De Estral Dominar a su equipo No tiene por donde Este equipo De Ateris A ver si se levantan A ver si pueden hacer algo Un poquito más Pero ya solamente Y ya no tienen más opción De empatar este mapa Y darle la victoria Parcial a Estral Así que Las cosas La verdad Es que ya son Muy complicadas Se les escapan Los puntos A Teris Otra semana más Otra semana más Ahí Muy difícil Lo que viven Las serpientes Con estos Con estos Últimos enfrentamientos No caían Frente al equipo De Timbers La jornada anterior La semana anterior Ahora bueno pues Estral les está propinando La misma dosis De hecho Esta es una victoria Cantada para Estral Va a ser victoria parcial O perfecta Dependerá de que es lo que ocurra Por lo pronto A Teris Pues no le queda nada Tal vez tratar de ajustar algo Pensar a futuro Todavía no está terminado El torneo Para el equipo de Ateris Todavía tienen Una partida más Por jugar Entonces O sea Pueden trabajar algo Tratar de considerarlo Como un tipo de entrenamiento Un scrim De 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 tres rondas En caso de que las logren ganar Aprovechar algo De lo que ocurre Dentro de esta partida Si pero la verdad es que A menos de que algo extremo Haya sucedido La diferencia es muy notoria Entre el equipo de Estral Y A Teris Y el trabajo O sea Tendría que ser De verdad Una Tarea Titánica Para que Se enfoquen los jugadores Empiecen a hacer el trabajo Y cambien completamente De nivel Para Para dar algo Mejor Por ahora Lo único que tienen que hacer Es ganarle a Pixel Dominar un poco a Pixel Desquitarse De este juego de Estral Contra Pixel Y ahí Ya ver de cara Al Internacional Habiendo asegurado Los primeros Uno de los primeros Dos lugares Cuidado que ahí viene Alan Aparece Kev Ya bajaron a Skimsie Es uno menos Y el maestro Tiene muy poquita vida Alan aparece de nuevo Pixie Es el que cae Buena ronda Para Teris Cinco Contra tres Uy Lua No quieren perder aquí Siguen peleando Con todo Lua y Huicho Sí anda Lua Merodeando Merodeando por ahí Pero Fungi también ahí está esperando pacientemente Podría castigar Él podría castigar Toski También buscando Después de esa gran ronda Que tenían Tres operadores Nada más Para el equipo de Estral Va a buscar Porzo el apretamiento Gracias Sigmas Se lleva el doble Es un ídolo Es una leyenda Y quiere más A ver si le sale Pero Gabo le dice que no Dos contra dos Gracias a Sigmas Estral está metido todavía En esta ronda Punto de partida Apareció Lua Ya bajaron a Fungi Dos contra uno Estoski Uy A ver si puede hacerlo Se lo marcaron Se lo marcaron Cuidado Cuidado Le marcaron ahí A uno de los rivales Tiene que cambiar el ángulo Porque Ateris Tiene toda la información Le gana las espaldas A uno de los jugadores De Ateris Aquí se lo van a topar De frente Tiene que moverse Quieren revivir A su compañero Que está tirado Es Alan Le queda muy poca vida Toski Ya sufrió mucho daño Y aquí va a quedar Es Gabo Ronda para Ateris Ahí empezaron bien ¿No? Con los enfrentamientos A larga distancia La presencia de Kefen Congelador Fue bastante relevante Durante la ronda Sin embargo Ya la genialidad De Sigmas Que se mete Sin importarle nada Consigue una doble baja Después es refragueado Sin embargo Ahí aparecía el resto Del equipo de Ateris Tratando de cubrir A sus compañeros Lua Evitando la rotación Por parte de Fungi En escaleras rojas Dejando solamente A Toski con vida Que bueno Ahí iba corriendo Tratando de hacer Otro clutch De esos impresionantes Sin embargo Una vez está bien Dos El equipo de Ateris No lo va a permitir Tenemos seis A cuatro Todavía tienen dos Match point El equipo de Estral Si es que quieren sumar tres O Será que Ateris Logra hacer el empate Y quitarles La Pues la dicha De llevarse Una semana Una doble jornada Perfecta Al equipo de Estral Pues ahí está Estral Otra vez Ante Ateris Que no se quiere Dejar morir Quiere seguir peleando En esta Segunda Ronda Segundo enfrentamiento Segundo mapa Segunda mitad Del duelo de Ateris En contra de Estral Kefi y compañía La han pasado bastante mal Han logrado rescatar Un par de rondas Pero Más allá de eso Es Estral Quien sigue en punto de partida Y va a seguir en punto de partida Tendría Ateris Que ganar Dos rondas más Dos oportunidades Y la verdad es que no se ve Muy sencillo Es una tarea muy complicada Estral de la mano de Toski Lo ha hecho muy muy bien A través de estos dos mapas Y bueno Ateris Simplemente Dejando en evidencia Que queda mucho Por trabajar Queda mucho por hacer Si justo Vemos también La presencia Agresiva También tratando De evitar El piqueo Este temprano Por parte de Ateris Ahí veíamos mucho Prefire hacia la zona De piano Debido a que Tenían dos aperturas Hechas Wicho que ya sabemos De lo que es capaz Y de lo que ocurre Cuando empieza a sentirse Más suelto Puede buscar los enfrentamientos Tratar de sorprender Al equipo atacante Y castigar Y castigar de buena manera Alan Derf cubriendo la zona De escaleras rojas Ahí le van a colocar Un edge up Para evitar la rotación Lua que también va a subir Empiezan a trabajar Con el Maverick Por parte de Skimsie Ya van a hacer la apertura Aparece también ahí La carga de bola dura Por parte de este Pixi Que ya hizo de las suyas Todavía le queda Una carga de contusión En el bolsillo Para poder hacer Algo Sobre estos jugadores Toski 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 Que también sigue On Fire Consigue la baja Se lleva a Kev Y esto es ventaja Para los faraones Empieza con ventaja Ya el equipo de Estral Otra vez Toski Que bajó el caí de Kev Nada más que hacer Para los chicos De Ateris Que seguir concentrados Seguir peleando Y viendo otra vez Del hoyito mortífero Buscando el asesinato Aquí viene No Ay Fungi Se cayó ¿Qué pasó? Se tropezó con una piedra Por ahí Fungi A ver si lo pueden levantar Pero Toski Ya reventó a Wicho Van a ir a buscar Mira hace todo Toski Toski dos kills Va, levanta Fungi Hace de todo Pica rebanas Y reparte Diría el buen Rocket Tremendo Chupa, muerde y mastica ¿No? También El buen Toski Hace de todo Por su equipo Cinco contra tres Cinco contra dos Este parece ser el final Para Ateris Cuidado, cuidado Con Alan Que le pegan fuerte Ahí ve a todos los rivales Así alcanza a bajar a Toski Toski que ya no tenía casi nada de vida Tres contra uno Alan con la pistolita Le da por la espalda Pixi lo sentencia Estral Victoria perfecta En contra de Ateris Tres puntos Para los faraones Consiguen el primer fin de semana Perfecto En jornada doble El equipo de Estral Hicieron Juego perfecto 7-0 Y luego Le ganaron también En los tres puntos A Ateris Si, eso tampoco había ocurrido Lo que había sucedido En jornadas Dobles pasadas Era pues Victoria parcial Empate Inclusive dos derrotas Por ahí Pero bueno Ahora el equipo de Estral Consigue esta gran victoria Que pues prácticamente Los catapulta Y casi los deja seguros Para la clasificación Al Major de México Pues ahí está Para sorpresa de nadie El equipo de Estral Está dominando esta tabla Va a seguramente Representar al país En el internacional Pero Para analizar Lo que ocurrió Lo que ocurrió En estos dos mapas Ya tenemos listo A Ángel Del otro lado Del estudio Por parte Del equipo de Estral Como lo dijeron Fue una victoria perfecta Doble jornada De ensueño Para los faraones Aquí Empezaron bien Lo que fue El mapa del contrincante Lograron resolver El mapa Que era su selección No hay nada más Que decir Más que Estral Está como Super líder General Inalcanzable Hasta el momento Por un sexto Un perdón Segundo lugar Con seis unidades Que pues le faltaría Todavía No solamente Un Un juego Sino Que dos Mientras tanto Pues bueno Vámonos a lo que fueron Las repeticiones Las jugadas Corsair Las tenemos A continuación Lo mejor De lo mejor Lo más bonito Y lo tenemos Aquí Y bueno Empieza Con precisamente Skimsie Que se realizaba aquí La baja En la parte superior Hay que decir Por parte del equipo De Estral Que tuvo La ronda Más rápida De esta jornada Con 45 segundos En 45 segundos Lograron resolver Una ronda En contra De una Teris Que no encontraba Para nada Tenía por ahí Demasiado Creo que excesivo Lo que fueron Los piqueos Agresivos Por parte del equipo De las serpientes Demasiada agresividad Que mostraban En algunas situaciones Y pues obviamente Lograba Estral Pues rectificar Ahí su posición Fueron Por ahí En la ronda Precisamente 7 Donde Empezaba Teris A tratar De despertar A tratar De despegar Toski Un poco Ahí sorprendiendo El asunto Pero Pues de la nada Venía la ronda Número 8 Una ronda Perfecta Para el equipo De Estral Sin mucho Sin mucho Que hacer Para Las serpientes Después Ya en los últimos Segundos Ahí tratando De plantar Venía Gabo Un poco Indeciso Inseguro Acerca de lo que iba a hacer No perdona Para nada El equipo De Estral Y aquí En esta ocasión Veíamos como Empezaba un poco Titubeante A Teris Ya tenía solamente Dos jugadores Pero fueron los dos Que alcanzaron A resolver Ya como último Volvieron a cocina Una ronda Que habían perdido Muy rápido Quisieron resolver El asunto Precisamente Ahí en el sitio No pudieron Con tanta agresividad De parte De el equipo De Estral Y se resuelve Tres unidades Más Para los faraones Y ya sienten frío De Chivas Viene Tosky Tosky tremendo Tosky tremendo El día de hoy Pegándole A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está Tosky? Parece ser que ya estamos listos Tosky 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 ¿Dónde está Tosky? Ya lo cambiaron de set Ah mira Hasta se mudó Se compró un penthouse Mira nada más Así le va a Tosky Tremendo ¿Cómo viene esta partida Tosky Después de dominar Al equipo ¿No te sientes mal Después de Tremenda paseada? Mira güey Es que la neta Son buenos players Pero pues Desde que yo llegué a PC Nunca me han podido ganar Pues yo les dije A mi equipo Hoy tampoco va a ser Pues no fue hoy Así es Unas jugadas Bastante épicas Sí Platícanos ¿Qué pasaba en esa Ronda que se encontraban En desventaja Tú con la Docaevi ¿Qué ocurría En la mente de Tosky? ¿Qué pasaba con los callouts? ¿La comunicación de Estral? O sea Sabíamos dónde estaban Los que quedaban El problema es que Pues nos ganaron El enfrentamiento Este Y pues dijimos No pues Todo o nada Y dijeron No pues Rushen por Por pilares Y fue lo que hicimos Pero pues No pudieron Con la Contra mi papita No puede existir Una mejor respuesta Eso es muy cierto Tosky Ahorita ya están Pues prácticamente Casi asegurando Un puesto Para el Major De México ¿No? Un Best of Five Contra el segundo lugar De la competencia De este primer split ¿Cómo se sienten Con respecto a esto? ¿Van a sumar puntos Para Major De Pues puntos Que te valen Para el Invitational ¿No? ¿Cómo se siente Esta responsabilidad Que pues están tomando? Pues más que nada Se siente bien No empezamos muy bien El campeonato Pues poco a poco Estamos tomando ritmo Y pues nosotros sabemos O sea No quiero decir Que somos los mejores Pero sabemos Que tenemos Los jugadores Para llegar a ser Top 1 O top 2 O sea Simplemente Es ponernos las pilas Llegar lejos Llegar a una escena Internacional Y pues Darnos al tú al tú Con los otros equipos Del resto del mundo Hacer a México orgulloso Para que me entiendas Eso es lo que quiero Muy bien ¿Cómo ves La tabla en este momento? Por ahí Pixel tiene que Pelear contra Teris O Teris Tiene que pelear Contra Pixel Por esos puntos ¿A quién ves más fuerte De los dos equipos? O sea Yo siento Teris Que igual Tiene muy buenos players Todos son mis amigos Nos llevamos bien Pero siento que Tenían el problema Que nosotros tuvimos O sea Con el que empezamos El campeonato O sea Juegan bien Pero como que Falta algo O sea No sé qué Pero no explotan A su máximo poder Y Pixel Al contrario Es un equipo Que juega muy coordinado Pero no tiene Así una skill Impresionante Son decentes Pero lo que los hace Un equipo tan bueno Es el teamwork Que hacen todos juntos Sí Completamente de acuerdo Toski Algo que le quieras decir A la gente De Estral A toda la fanaticada Que estuvo ahí presente A ese 67% Que decía Que iba a ganar El día de hoy A Teris Eran pagados Me dicen Eran pagados No pues en la final Fue un 90-10 Y pues Como terminó Tú te acuerdas Sí Es cierto Es cierto Pues bueno Muchísimas gracias Toski Felicidades Por este Pues esta doble jornada Perfecta Nos vemos en su siguiente partida Pásala bien Gracias Y una última cosa Un saludo Para los patroncitos Que ya nos mandaron Los rivais Para ganar Muy bien Jerry Muy bien Jerry Se portó chido Y él gana Muy bien Con razón Con razón La semana Perfecta Y todo Más rivais Para el equipo De Estra Que les manden Unos para acá ¿No? Sí Ahí los mandamos Bueno Muchas gracias Muchuchones Aunque sea el pellejo Mándanos No puede ser Ahí está El buen Toski Nos despedimos De él Estra Al que le gana Dos partidas Al equipo De Ateris Para asegurarse Los tres Exacto Seis En total De ganar Victoria perfecta Sobre el equipo De Met El día de ayer Este fin de semana Y otros tres puntos Sobre Ateris Ahí está Seis puntitos Nos pueden seguir Nosotros En redes sociales Recuerde Hashtag MXR6 También para enviar Sus comentarios Y no apareció Al Capón Me faltó ahí Al Capón No sé dónde ande Ojalá que esté bien Pero No que no se no Que no se no Muchachos Todavía falta Ahí el duelo Contra Pixel Que será la próxima semana Rainbow Six La TAM Es donde nos puede seguir La próxima semana Es la última Entonces Va a ser una semana Muy importante Así que No se la pierda Para esta Primera fase Nosotros vamos a ir A una Breve Breve Muy breve De verdad breve En serio ¿Qué tan breve? Un poquito No tan grande 10 minutos 10 minutos 10 minutitos Vamos a una pequeña pausa Y volvemos Porque todavía hay acción En el día de hoy Tenemos a Chivas Contra Met Mexico Esports Team Así que No se lo pierdan Nosotros volvemos En unos minutos Vamos a ver Luis perception Pipeline Eco